¡Hola! ¿Qué tal amigos de Ausente Presente TV? Bueno, el día de hoy les vamos a presentar un juego más de este baúl de los recuerdos Desempolvando el baúl de los recuerdos a través de Ausente Presente TV El cuarto juego de la gran final de hace dos años, en el 2018 Llevado a cabo el 3 de junio a través de Ausente Presente Le voy a dejar el audio original, el video original tal como se transmitió aquel día en Ojo Caliente Calvillo Así es que vamos a ver el encuentro, Club Calvillo contra Fruteros de Ojo Caliente Juego de la gran final ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Ausente Presente TV? Pues ya estamos escuchando este video para la gente de Estados Unidos Estamos en el cuarto juego de la serie final entre el equipo Fruteros de Ojo Caliente y el equipo de Club Calvillo Ya están calentando los dos equipos, ya está el cuerpo de Ampalleo preparándose Ya está la gente de Ausente Presente también preparados para llevarles a cabo este cuarto encuentro De la serie final de la primera fuerza de la Liga Municipal de Béisbol de Calvillo La serie a favor del equipo Fruteros de Ojo Caliente Hoy, hoy de ganar el equipo de Fruteros se estará coronando como campeón Y en este mismo momento la gente del Instituto del Porte de Calvillo estará entregando Estará entregando por supuesto la premiación a los dos equipos Al campeón y subcampeón, al mejor jugador de la serie final Bueno, ya será como se esté llevando a cabo Vamos a ver parte del juego, vamos a ver las incidencias Vamos a ver quién es el mejor jugador Si es que llega a ganar el equipo de Fruteros De ganar el equipo de Club Calvillo nos estaremos siguiendo a un quinto juego y definitivo Que sería el próximo domingo allá en Calvillo, Aguascalientes, en el Parque Guel Jiménez Así es que señores, es lo único que se puede ver el día de hoy O gana el equipo de Club Calvillo, si no, adiós al campeonato De perder, pues el equipo de Fruteros ya será el nuevo monarca de esta Liga Municipal Y último de lo que es la Liga en este 2018 Y esto porque ya se llevaron a cabo la segunda y la tercera fuerza Ya hay campeones en las tres categorías Ya hay campeones en la juvenil Ya hay campeones en la pre-junior Y lo que es la junior Así es que por todos lados ya hay campeones Nada más falta la primera fuerza Entonces vamos a ver cómo vamos a encontrarnos Así es que señores, pónganse cómodos Y disfruten, sean bienvenidos a esta transmisión más de Ausente Presente Estamos totalmente en vivo para la gente de la Unión Americana En México no, estará diferido el encuentro a partir de las 9 de la noche Horario del Centro de México Así es que señores, vámonos Oscar Vámonos con las incidencias Ya vemos a la cámara 1 allá por lo que es el dog-out del equipo local El equipo de Fruteros La cámara 2 va a estar en el centro Que es esta cámara que está en este momento con nosotros Y la cámara 3 está por el lado de Club Calvillo Así es que tendremos tres cámaras de diferente ángulo Para que usted disfrute siempre lo mejor a través de Ausente Presente Así es que Oscar, nos vamos allá a cabina Y mandamos cámaras y micrófonos también allá a la gente que ya nos está disfrutando Y allá a nuestros amigos camarógrafos Allá a Eduardo Ávila que por cierto hoy está cumpliendo 18 años Así es que felicidades al de la cámara 2 Hoy es su cumpleaños Felicidades 18 años señores No más para que vean Vámonos Oscar Vámonos a la siguiente cámara Felicidades 18 años señores No más para que vean El listado Lo tienen que poner en un listado No se tiene que ver aquí No, ahorita lo va a corregir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y disfrutando de este encuentro, los que ya vieron el inicio, eso es lo que queríamos ver, a ver si por ahí nos corrigen, esperemos que estemos de acuerdo a lo que se indicó. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahí vemos, pues ahí no vamos a alcanzar a ver la fotografía. Ahorita nosotros la subimos, ¿verdad, Oscar? Ahorita la subimos para que la vean y las dos fotos las podemos disfrutar de estos dos equipos. Así es que ya viene nuestro locutor estrella, señores. A ver qué trae el día de hoy, a ver si aprendió algo del domingo. A ver si aprendió algo del domingo y así es que en unos minutos más lo estaremos presentando. Pero bueno, señores, así es que váyanse poniendo cómodos los que nos ven en casita. No sé si ya llegaron con la chela, no sé si ya llegaron con su refresquito, con algunas botanitas. Bueno, nomás para que ya vayan llevando a cabo, para que vayan disfrutando de este encuentro totalmente en vivo desde el campo de Ojo Caliente Calvillo. Esa unidad deportiva de Calvillo que tiene un proyecto ambicioso, señores. Un proyecto ambicioso. Así es que más adelante se los vamos a presentar. Va a ver, a ver qué bonito. Préstenme uno. Muy bien, vamos a hacer las anotaciones rápidamente. Viene por el equipo de fruteros de Ojo Caliente, Jesús Martínez, que será el primero al orden del bat. César Serna, originario de la presa de los Serna. Vendrá Juan Serna, otro joven de aquella comunidad de la presa de los Serna. José Luis El Pelón Salazar. Ya no sé ni qué ando escribiendo. Jordan Pacheco. Sergio López. Abel Salazar, el negrito, también estará participando. Ismael Chávez. Ahora va como derecho. Francisco Esparza. Y abrirán con el Zúquilanderos, con Javier el Zúquilanderos. Así es que estarán por Jesús el Zúquilanderos, como jardinero izquierdo. César Serna, como central. Juan, como receptor. José Luis, en la tercera base. Jordan Pacheco, como cuatro. En la segunda, Sergio López, como parador en corto. Designado Abel en negrito Salazar. Ismael Chávez, en el nueve. Francisco Esparza, en el tres. Y Javier Landeros, como lanzador. Pásele ese ahí, amigo, por favor. Y por parte del equipo Club Calvillo. Mire nomás, esto sí es noticia para mí. Pedro Barbosa, Junior. Estará como primero al orden. Miguel El Talache Salazar, como segundo. Ernesto Rangel. Pedro Rodríguez, el peri. Tomás de Anda, entra a la lista. Juan Heriberto Salazar. Héctor, el sapo lechuga. Juan Moreno. Mire, tendrán participación también ellos. Juan Moreno. Y Narciso Mendoza, no tiene designado. Entonces, ¿cómo estarán? Pedro Barbosa, Junior, en el central. Miguel El Talache Salazar, como nueve. Ernesto Rangel, en la primera base. Pedro El Peri Rodríguez, como parador en corto. Tomás de Anda, en la tercera base. Juan Heriberto Salazar, como receptor. Héctor, el sapo lechuga, como jardinero izquierdo. Juan Moreno, en la segunda base. Y Narciso Mendoza, será el lanzador por parte del equipo Club Calvillo. Juan José Salazar, manager de ese equipo del equipo Club Calvillo. Eso sí, señores, es a ganar o a ganar. Hoy tiene que ganar el equipo del Club Calvillo. De lo contrario, estarán perdiendo el campeonato el día de hoy. El primer lugar está perdiendo con el tercero de esta serie. Bueno, por aquí estamos buscando nosotros la señal también nosotros a través de nuestros redes sociales. A la gente que ya nos está viendo, muchas gracias. Chano Macías, ya está, amigo. Ah, muchas gracias. Cuente conmigo, si hay un quinto juego. Muchas gracias. José Luis Santana, ánimo Mike, de acá en Oklahoma. Saludos al gordo, para el chocorrol, para el pelón, para el negrito. Saludos, gracias, saludos. A ver, ¿quién más se reporta, por favor, allí en lo que viene siendo esta transmisión? A nuestro amigo Ramón Galindo, a ver si Ramón ya se está, por favor, presentando, si ya tiene la señal. A nuestros amigos allá en Oklahoma, muchas gracias. En Chicago, en Los Ángeles, a nuestro amigo Saucedo, allá con lo que viene siendo, pues... Allá en Los Ángeles, Robert Truckin, muchas gracias. Bueno, señores, para que se vayan poniendo cómodos, ya estamos a punto de dar inicio a este cuarto juego de la serie final de La Primera Fuerza. El equipo de Club Calvillo visitando al equipo Fruteros de Ojo Caliente. Serie a favor del equipo Fruteros, dos juegos a uno. Recuerden que la serie es a ganar tres de cinco posibles. Hagan sus apuestas, porque estamos a punto de dar inicio. Ahora sí, ahí viene Rafita ya con la cámara, a ver si lo vemos, que se vaya arrimando. Ahí viene Rafita, pues para que vean, ahí se están poniendo ahorita de acuerdo. Ahí Rafita se pone enfrente al cuerpo de Ampalleo y para que ustedes vean, mientras que se están poniendo de acuerdo con las reglas del terreno de juego, ahí de frente vemos a Rafa en la cámara número uno, señores. Ahí vemos a Rafita, vemos cómo, pues ahí se ponen de acuerdo. Algo están indicando, no, nada más están, pues para que vean ustedes lo que se están poniendo de acuerdo. Pero no, ustedes no escuchan el audio, nosotros tenemos el audio, el de la cámara, pues simplemente les está mostrando lo que está sucediendo ahí en el terreno de juego, mientras que ellos se ponen de acuerdo con las reglas del terreno ahí en lo que es. Entonces, la parte principal de este cuadro, que es el home, porque es la parte principal, porque de ahí partes y ahí mismo tienes que llegar para poder anotar una carrera. Así es que la parte principal del cuadro, así es que ahí vemos al buen Rafita en la cámara. Para que vean desde dónde, señores, hasta la intimidad llegamos. Y ya en unos momentos más, Rafita se estará yendo ahí con el dog out de los equipos, pues para que también vean, vean la gente que nos está viendo a través de Ausente Presente, pues la intimidad de los dos equipos, señores. Así es que, como ven, señores, la tecnología que le trae la gente de Ausente Presente TV, estamos totalmente en vivo para la Unión Americana. Para la gente que está en México, pues estarán disfrutando de este encuentro a partir de las nueve de la noche, diferido. ¿Esto con qué finalidad? Es para que ustedes vengan a apoyar a estos jóvenes, vengan a apoyar a los muchachos en el terreno de juego, y de que ellos dan el máximo para llevarse el triunfo. Así es que, pues, por eso, es por eso que se hace esto, señores. No crean que, pues, por mala onda. Al contrario, es para que ustedes también, la gente que viene o que vive aquí en la región, pues venga a disfrutar y venga a apoyarlos. Los que nos ven en Estados Unidos, pues ahí es ilógico que vengan hasta acá, ¿verdad? Pero bueno, por eso, a través de Ausente Presente, gracias a nuestros patrocinadores. Ahí nuestro amigo José Saucedo, a Chano Macías, a Luis Rodríguez, a Ramón Galindo, muchas gracias. Por supuesto, a nuestro amigo Beto, Beto Ruiz, también muchas gracias por acompañarnos, por ser parte de estas transmisiones más de Ausente Presente. Bueno, señores, ya estamos a punto de dar inicio con este encuentro, ya se pusieron de acuerdo manager y coach de ambos equipos con el cuerpo de ampalleo para irnos al cuarto juego de la serie final de la primera fuerza. ¿Cómo salta el terreno de juego el equipo de casa, el equipo fruteros de Ojo Caliente? Salta el terreno de juego y orden al bat de la siguiente manera. Jesús el Zurdo Martínez como jardinero izquierdo. César Serna como jardinero central. Juan Serna como receptor. José Luis el Pelón Salazar en la tercera base. En la segunda base, Jordan Pacheco como jardinero central y cubriendo esa pradera. Sergio, como parador en corto, Sergio López. Abel Negrito Salazar como designado. Ismael Chávez cubriendo la pradera del jardín derecho. Francisco Esparza en la primera y como lanzador. En la loma de las responsabilidades, Javier Elzuki Landeros. Bueno, esa es la alineación del equipo de casa. Ahora vamos con la alineación del equipo visitante. El equipo de Club Calvillo y Jordan Albat de la siguiente manera. Pedro Barbosa Jr. cubriendo la pradera del jardín central. Miguel El Talache Salazar por el jardinero derecho. Ernesto Rangel en la primera base. Pedro El Peri Rodríguez como parador en corto. En la tercera base, Tomás de Anda. Como receptor, Juan Heriberto Salazar. Cubriendo la pradera del jardín izquierdo, Héctor El Sapo Lechuga. Cubriendo la segunda base, Juan Moreno. Y como lanzador en esta tarde por el equipo de Club Calvillo. Narciso El Chicho Mendoza. Bueno, señores, ahí están las dos alineaciones de ambos equipos. Saludos a todos los que ya nos están viendo. Muchas gracias. Estamos totalmente en vivo a través de Ausente Presente TV. Para la gente de la Unión Americana. Muchas gracias. Muchas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias por apoyarnos. A nuestro amigo Chano Macías. Muchas gracias, Chanito. Ahí estamos. Hay cuidado con el cable, señores. A nuestro amigo Uriel Isabel Quesada. También. Al Cheri Fortiz. A nuestro amigo Capiro Martínez. Que son los que apoyaron también para la transmisión de la semana pasada. Armando Latuna Sánchez. A Miguel Ramos. Muchas gracias. José Saucedo. A nuestro amigo Beto Ruiz. Muchas gracias. A nuestro amigo Prieto Miramontes. Un saludote, amigo Prieto. Luis Rodríguez. Muchas gracias. A todos, señores. Muchas gracias. Ahí estamos. Saludos a nuestro amigo Roberto Rentería. Que por ahí quedó pendiente con nosotros también. Bueno, son nuestros patrocinadores oficiales, señores. Muchas gracias por hacer posible las transmisiones. Empezamos la semana pasada con el juego de la segunda fuerza. Nos fuimos al tercer juego de la serie final de la primera entre estos dos equipos. Y hoy nos vamos al cuarto, así es que gracias que han puesto cada quien su granito pues para llevar la serie final a través de Ausente Presente TV. Patrocinador oficial Fraccionamiento Arboledas de Tabasco Zacatecas informa. Nos vamos al inicio del cuarto juego de la serie final de la primera fuerza entre el equipo de Club Calvillo y el equipo Fronteros de Ojo Caliente. Como primero al orden del bat, Pedro Barbosa Jr. Jardinero Central. Bueno, ya cayó el primer out, señores, por la vía cincuenta y tres. Abarrotes Don Quicho y Forma. Albat con el número veintitrés, Miguel El Talache Salazar, jardinero derecho. Bueno, ahí vemos ahora al bat con el número veintitrés, Miguel El Talache Salazar, jardinero derecho del equipo Club Calvillo. Ahorita estaremos saludando a nuestro compañero, señores, la nueva voz de Ausente Presente. Él les va a estar narrando la segunda entrada completa. Lo vamos a dejar para que se desenvuelva el muchacho, que le pierda el miedo al micrófono. De Machucón, de Faul. A ver si nuestro director general nos indica ya en la Unión Americana si estamos enlistados o no enlistados. Bueno, Miguel El Talache Salazar en la caja de bateo por parte del equipo Club Calvillo viene posteriormente atrás de él con el número treinta y ocho, Ernesto Rangel Neto. Bueno, ahora nos falta Dani. Nos falta el Dani, no vino el Dani. Ni Jorge, ni César La Manzanita por parte del equipo Club Calvillo. Faltan tres hombres muy importantes, señores. Pero bueno, vamos a ver qué sale de este encuentro. Si es que el equipo de Club Calvillo, estos jóvenes dijeron ya no vamos más. El traiter y fuera es todo para el Talache, señores, que se va sentenciado. Primer chocolate de la tarde. Saludos para mi compa Roberto y a los de las ánimas, dice Víctor. ¿Sí está enlistado, amigo Chuy? Ok, perfecto, gracias. Paletería Pingüí Informal va con el número treinta y ocho, Ernesto Rangel. Primera base. Bueno, ahí está el buen Héctor Rangel a la caja de bateo. Muy bien, perfecto. Bueno, solamente los que tienen el link son los que pueden disfrutar de este encuentro. La idea es que en el municipio de Calvillo o en la región no sea totalmente en vivo, sino que sea diferido para que vengan y asistan al encuentro aquí en la unidad deportiva de Ojo Caliente Calvillo. Bueno, esa es la idea y pues apoyando a los equipos que hacen home team, también hay que apoyarlos para que saquen sus gastos, ya que son bastantes gastos que se hacen en lo que es esta temporada. Entonces, el día de hoy, pues apoyando a nosotros, la gente de ausente presente también a estos equipos. De falo hacia atrás, hacia las afueras de esta unidad deportiva de Ojo Caliente Calvillo. Ernesto Rangel defendiéndose allí en la caja de bateo. Ya se prepara también el Pedro, el Peri Rodríguez con el número 70 en su espalda. Saludos, amigos Ramón Galindo. A nuestro amigo Chano Macías. Saludotes, Luis Rodríguez. Al buen Beto. Beto Ruiz. Al Chapo Velasco. Bueno, ahí sabemos la historia porque, ¿verdad? Beto. Pueden seguir mandando sus mensajes, ¿eh? Aquí les estaré dando lectura a cada uno de ellos para que ustedes le den seguimiento a través de ausente presente. Se prepara Azuki, viene lanzamiento, lanzamiento bajo. Cuenta completa, cuenta completa para Ernesto Rangel. El día de hoy se fueron a participar en la selección del estado de béisbol en la categoría de los niños. A Nayarit viene ese batazo que se va de hit por el jardín izquierdo. Saludos a la familia Mercado Mirando el Juego. Muchas gracias. Pastelería Ojo Caliente informa Alba con el número 70, Pedro, el Peri Rodríguez, parador en corto. Saludos a la familia Mercado que están mirando el juego desde PAN, PAN, California. Saludos. Saludos, saludos. Viene ese batazo profundo, profundo, señores. De dos bases, dos bases de hit, señores. Por la pradera del jardín izquierdo. ¡Vamos, Tomás, vamos! Que por poco, por poquito, señores. Y se iba. Y se iba. Bueno. Pero hay dos outs, señores. Bueno, ya entró el... Juan entra allí a platicar con el Zuki. Con el Zuki Landeros. Refamar autopartes para Tunizán informa Alba con el número 22, Tomás de Anda, tercera base. Bueno, viene Tomás de Anda a la caja de bateo. Tiene corredores en segunda y en tercera. Hay dos outs. En la apertura de este encuentro, extrae el primero, dice el Ampire. Ahí, el Zuki Landeros haciendo buen lanzamiento. A medio plato, señores. Estroye el segundo para Tomás, señores. Lo tiene en contra la pared del Zuki Landeros. Viene con todo el Zuki Landeros en esta tarde, señores. No, ahí viene la manzanita, mira. Ahorita se acaban las dos carreras. Sí, es que manzanita y la mierda son los que hacen falta. Ahí se prepara el Zuki. Viene su lanzamiento picado, señores. Va a haber jugada, ¿no? No hay jugada. Dos strikes, una bola para Tomás de Anda. Ahí pide tiempo Tomás. Viene, al parecer, a cambiar de bat. Saludos desde Tulsa, Oklahoma. Apoyando a los fruteros de Ojo Caliente, dice... La Nazcal. MP10, La Nazcal. Bueno, no sabemos el nombre real, ¿verdad? Pero saludos, ahí están los saludos. Viene ese batazo que se va a elegir, señores. Por la pradera del jardín izquierdo. Viene una. Dos carreras más para el equipo fruteros de Ojo Caliente. Y Tomás de Anda se va hasta la segunda base. Quieto, señores. Bueno, señores, Club Calvillo dice... No, espérame, yo quiero irme a mi casa. Viene Juan Heriberto Salazar a la caja de bateo. Ya con el ánimo el equipo de fruteros. El que laboró los dos días. Bueno, más bien con el ánimo el equipo de Club Calvillo, perdón. La gente, pues, ovacionó esas primeras carreras, ¿eh? Y es que como que quiere ver un quinto juego. Bueno. Calvinsburgo en las mejores hamburguesas de Calvillo informa al banco en el número diecisiete. Juan Heriberto Salazar, receptor. Bueno, ahí está Juan Heriberto Salazar a la caja de bateo con el número diecisiete, receptor del equipo Club Calvillo. Que ya se había acomodado sus arreos y tuvieron que esperar, tuvieron que hacer tiempo para que se los quitara porque él venía a la caja de bateo. Y ya está en el terreno, señores. Bueno, saludos a la familia Galindo, señores, ahí, a nuestro amigo Ramón Galindo y a toda su familia. Muchas gracias por su amabilidad, por su atención aquí en Ojo Caliente de Calvillo. Buenos amigos. Bueno, veo desesperado el Cholo con ganas de entrar. O con ganas de aguantar al suqui. Tenemos al Cholo de pie, a la manzana, ahí de sentado, tranquilo todavía. Es elevado de fola hacia la canchita. Hacia la canchita ya de multiusos. Ya que, bueno, le comentaba hace unos minutos que hay un gran proyecto para esta unidad deportiva en Ojo Caliente de Calvillo. Y es que tenemos los salones múltiples. Tenemos la cancha múltiple, que es de cancha de básquetbol y fútbol siete. Tenemos ejercicio al aire libre. Tenemos campo de fútbol y campo de béisbol a la par. Y viene ese batazo que se va hacia la paradera del parador en corto. Y es south, dice el umpire. Allá René le reclama. Le reclama y dice el umpire de la segunda básquet. Es south, señores. Bueno, señores, cayó el tercerado por la vía sesenta y tres. Hay dos carreras para el equipo de Club Calvillo. Así es que, señores, ahorita les vamos a estar mostrando, pues, agradecerle a los patrocinadores. Nos faltan unos ahí, Óscar, y agradecerle. Ven la intimidad. Nos vamos con los muchachos del equipo de fruteros hasta el Dogout. A ver si al ratito Rafita se viene acá al Dogout del equipo visitante, el equipo de Club Calvillo también, para que los vean. Se los pasé la semana pasada. Eso, es rápido. Bueno, siguen llegando los mensajes, dice Víctor Olvera. Saludos desde Seattle, Washington, para la familia Olvera. Eso es todo. Bueno, para que se vayan animando, si es que nos vamos a un quinto juego, señores, se vayan animando y se vayan poniendo de acuerdo. Hagan su vaquita, hagan su alcancía para que nos apoyen para la transmisión. ¿A qué se debe eso? Bueno, nosotros tenemos gastos que realizar, como el pago de internet, el pago a la gente, al personal que nos ayuda. Entonces, de esa forma tenemos que estar nosotros cubriendo los gastos. Tiene un tope. Entonces, se dice, y se está haciendo así de la siguiente manera, son 3 mil pesos más 500 pagando para el sonido. Son 3 mil 500 lo que se tiene que estar juntando por encuentro. Así es que, para que ustedes lo hagan. ¿Qué pidió la liga y qué pidieron los equipos? Que la gente que quisiera ver el juego, lógico, iba a pagar, pero que también ayudaran con el sonido local. Ya que tiene un gasto extra el sonido local, entonces también ese se cubre por medio de esa cooperación que ustedes hacen para poderles llevar nosotros la transmisión totalmente en vivo, así como lo estamos haciendo el día de hoy. Todo lógico para la gente de la Unión Americana. Posteriormente, se estará liberando diferido para Calvillo y la región. Así es como se trabaja. Así es que, si se quieren animar, amigos, para la próxima semana, dijo nuestro amigo Chano Macías, yo ya estoy puesto. ¿Y qué dicen los demás? ¿Qué dicen los más de 20 personas más que nos están viendo ya? No, nos pueden ver más de 300, 400, 500. ¿Por qué? Porque esto es totalmente en vivo para los que están en la sede Calvillo. Sí, pero ¿cuándo tomando? ¿Eh? ¿Cuándo tomando? Sí, antes le ponías en vivo y le ponías algo así. ¿Qué dicen los niños? ¿Le ponías acá abajo? ¿Loto? ¿Baja? ¿Baja? Allá está y le ponías en el campo. Así, así, ponle ahí el campo. Ahí ponle. Unidad deportiva, unidad caliente. ¿No va a caer? ¿Eh? No va a caer. U-N-D. U-N-D. Ojo caliente. Un-U-N-D. U-N-D. 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 Espacio. Es unidad. D-D. D-E-P. D-P. Ojo. No va a caer. No va a poner un poco caliente. Mejor ponle un poco caliente. Sí. Ojo cal. Ojo cal. Y ándale, Quiroz, ándale, Quiroz. Llega tarde, Quiroz. Y vámonos, señores. Vámonos a lo que viene siendo el cierre de la primera entrada. Albat. Jesús. El zurdo Martínez. Jardinero izquierdo. Bueno, ya está Jesús el zurdo Martínez a la caja de bateo. Como primero al orden del VAT por parte del equipo fruteros de Ojo Caliente en el cierre de la primera entrada. Dice Martín Pérez. Buen juego. Gracias por los saludos. Arriba Ojo Caliente desde Tulsa, Oklahoma. Viene ese batazo hacia la segunda base. Moreno. Ahí la pifea. Y miren, señores. Primer error de la segunda base. Hospital de Celulares en Calvillo informa al VAT con el número tres, César Cerna, Jardinero Central. La pila ya está. Baja. Bueno, dice Martín Pérez. Buen juego. Gracias por los saludos. Arriba Ojo Caliente desde Tulsa, Oklahoma. Disfrutando del juego y el panorama que nos ofrecen. Gracias. Narciso Mendoza. Ahí en este lanzamiento para César Cerna. Le dice a Lampayer. Le da risa. Bueno, dice Martín Pérez. Buen juego. Gracias por los saludos. Arriba Ojo Caliente. Arriba Ojo Caliente desde Tulsa, Oklahoma. Disfrutando del juego y el panorama que nos ofrece. Granos. Granos. Garciso Mendoza. De este lanzamiento para César Cerna. Le dice a Lampayer. Le da risa. Viene ese batazo elevado, elevado hacia la pradera del Jardín Central. Captura, señores. Hay un auto. Viene el receptor a la caja de bateo. Juan Cerna. Patrocinador oficial, fraccionamiento Arboledas de Tabasco, informa. Al bat con el número 29, Juan Cerna. Receptor. Bueno, ahí vemos a Juan que está viendo las indicaciones que le está mandando el Cholito. El Cholocal lindo manager de este equipo. Hay jugada en la segunda base. Quietos, señores. Jesús el zurdo Martínez acercándose, acercándose. ya se colocó hasta la intermedia ahí Narciso Mendoza se prepara a ver qué se le está ocurriendo a nuestro director en este momento viene ese elevado la pide primera base captura señores viene José Luis el Pelón Salazar cuidado con este hombre señores Abarrotes Don Quicho informa Alba con el número 11 José Luis el Pelón Salazar tercera base ah perfecto bueno y viene ese batazo en zona de FAO en zona de FAO dice Yasmín Silva saludos a mi tío Cholo y a mi familia Galindo desde Oklahoma como quisiera estar ahí pues porque no quieres Yasmín aquí estuvieras ya muy bien bueno dice nuestro director general para la gente que nos está viendo ya en la Unión Americana mándeme un video y viene ese batazo que se va de hit señores hacia la pradera del Jardín Derecho viene la primera carrera para el equipo frutero se rompe el cero señores de hit por la pradera del Jardín Derecho ¿Quieres de 20? de 20 para mil un número paletería pingüí informa al bat con el número 8 Jordan Pacheco segunda base bueno está Jordan Pacheco a la caja de bateo segunda base de el equipo fruteros de Ojo Caliente tiene corredor en la primera base en los pies de José Luis el Pelón Salazar gracias hay dos outs en el cierre de esta primera entrada y viene ahí el corredor lo vimos hasta en cámara lenta el Pelón Salazar arrancando viene la carrera del empate señores después de ese hit que dio Jordan Pacheco por la bueno ahí está Sergio López graben un video y mándenlo mándenlo a ausente presente en Facebook y ese saludo que ustedes nos manden pues se los traeré fue de hit ese batazo en la segunda señores cayó cayó el tercero nuevo y vámonos con la gente que ya se está dando como locutor en la gente ahí Sergio López se quiso la segunda base y mire que hicieron el lado del tercero precipitó Sergio López ni modo no le salió la jugada juego nuevo señores juego empatado amigo bienvenido a esta transmisión más de ausente presente encuentro está bien pero el segundo avance que se le cayó iba bueno para agarrarlo cayó de más ahorita estaba batiendo hasta calvillo señores y bueno señores saludos para todos los de calientes y me digo que le mandara saludos a todos a sus hermanos y a todos están todos aquí ese güey que se está burlando en la segunda entrada abre en el encuentro señores y está bueno vamos vámonos también a invitarlo con este calorón una buena alberquita que nos han apoyado a granja el torito y de la tuna armando a hotel agape dinero izquierdo bueno viene Héctor el sapo lechuga el izquierdo del equipo de calvillo alba viene muy picado señores lleno segunda base y bueno aquí está el cacanene señores viene Narciso Chicho Mendoza el lanzador del equipo de calvillo que ha pichado bien pero los errores del tercera base viene el lanzamiento del chucky Dosa aquí en el encuentro bueno pues viene proponiendo con el lanzamiento el chucky viene ese batazo por segunda elevadito y es y cae el tercer out del encuentro señores y vámonos entrada y 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 ¿Aquí es el segundo, René? 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 ¿Ven ese vetazo de fauld, senores? ¿Se quieren conocer? ¡Aaah! ¿Dora Serna? Dora Serna Bueno, un saludo para Dora Serna Que ya me quiere hasta conocer Suerte tengo, señores Suerte tengo A ver qué pasa Viene Lanzamiento de Narciso O viene ese batazo de faul Defendiéndose este Ismael Chávez Está defendiéndose bien Con estos lanzamientos de Chicho Mendoza Qué gacho Pa' Calvillo que no vino la manzanita Y Dani Rodríguez Porque esos son los que Ocupa Calvillo, son los más importantes Del equipo de Ojo Caliente Señores, son los más Importantes Se prepara con su lanzamiento Chicho En ese batazo de faul Se está defendiendo bien Ismael Chávez Ya lleva tres faules Unos pa' afuera Señores, quiere volarla Está mejor como José Altuve Y bueno, señores Los rieleros de Aguascalientes Perdieron 4 a 0 Contra los Toros de Tijuana La serie 3 a 0 Para el equipo de los Toros De Tijuana A las 6 de la tarde El cuarto juego, señores Bueno Desde Romo Chávez, señores Desde Romo Chávez Alberto Romo Chávez En el estadio Viene ese lanzamiento Viene ese batazo Por tercera Qué tiro tan gacho, señores Iba muy gacho ese tiro Qué trae Tomás Hola Qué trae Vamos, Calvillo Viene la carrera de diferencia Para ver El negrito Salazar Se desempata 2 a 3, señores Ay, Tomás Se anda Viene al bat Francisco Esparza Primera base Bueno, señores También le partó Imanol Cerna Y viene este Aquí está mi amigo Francisco Esparza El primer avance Del equipo Del Ojo Caliente Le da la confianza Narciso Mendoza A Francisco Esparza Y bueno Pues ahora Al enorme del bat Este Francisco Esparza, señores Ahora también hay peligro Porque ahí viene también Jesús Martínez Y César Cerna No va ni un out, señores Ni un out En este encuentro Y aguas Que está peligroso Este encuentro Y viene el lanzamiento De Narciso Muy picado, señores El lanzamiento De Narciso Viene la primera bola Para Francisco Esparza El primer avance Del equipo Del frutero De Ojo Caliente Y bueno Mario López Un saludo Para el bolillo De parte del mono Yasmín Silva Un saludo Para los De parte del Harry Para todos Equipos de frutero Señores Que ahorita Van ganando Tres a dos A ver Si ahora Gana La nueva monarca Para este Frutero De Ojo Caliente Señores Y bueno Dice Luis ¿Por qué no vinieron Los muchachos Los más buenos Este Manzanita Martínez Bueno La Manzanita Martínez Porque fue padrino De bautizo Y viene Este relatazo Es Caña el primer Alte para Francisco Esparza En primera base Señores Y ahora La Manzanita Y Dani No pudieron ¿Sabe qué pasaría? Porque la Manzanita Fue padrino De bautizo Y bueno ¿Sabe Dani? No supe Nomás me dijo Su tío Que ahorita vendía Pero no supe nada Paletería Jardín Central Y bueno La agarró Pedro Barbosa Señores Y el pisa Corre para Ismael Chávez Saca la cuarta carrera Del equipo De los fruteros De ojo caliente Que está Cuatro a dos Y viene el bat César Cerna Saludos para Memo Cerna Que está ahorita En Los Ángeles Señores Pues te lo que se leen Y el pisa Y el pisa Bueno pues viene César César Cerna Jardinero Central Bueno pues viene César Cerna El jardinero Saludos a los amigos Tuna Bueno pues viene César Cerna El jardinero Central Del equipo De los fruteros De ojo caliente Y aguas con Narciso Se prepara Con su lanzamiento Strike Para este César Cerna Señores Cae el primer Strike Para César Cerna Con el número Trece Ven ese Batazo De faul Y también aquí Anda la porra De la presa Y le van A Calvillo Le van A Calvillo En serio Me gusta gritar Está bien Aquí anda la porra De la presa Señores Y bueno pues El encuentro Está Cuatro a dos Perdiendo Calvillo Y viene el lanzamiento De Chicho Mendoza Y viene ese Batazo de faul Por tercera base Por ahí cuidado Señores Por ahí cuidado Ya hay cuidado Para los que están Allá en el árbol Mucha gente A ver si no les dan Un pelotazo A ver si no los corre El lampalleo Salud para nuestros Patrocinadores Ramón Galindo ¿Quién? Luis Rodríguez Y Chango Macías Y Beto Ruiz Ven ese batazo Elevado Al jardín izquierdo Calle el tercer Ate Del encuentro Y vámonos Señores Que va Abre la tercera Entrada Señores Y bueno Ahora a Miseré Le toca En el micrófono Y salud Para todos Los de mi rancho Los patos Eso es todo Bueno fue su primera Participación En lo que es El cierre O toda esta Segunda entrada Ahí vemos La cámara La cámara Con nuestro amigo Rafita Ahí en la tribuna También Disfrutando Por el lado De la primera base Vemos a la gente Que se está preparando Saludos Saludos a todos Los que nos están Mandando sus mensajes Muchas gracias Señores Por supuesto También A la gente De Calvis Burger A la gente De A nuestro amigo José De Alfredos Alfredos Truquín Para que no se me olvide Ahí está Alfredo Truquín A la gente De nuestro amigo Piramontes Al Prieto También Allí a Capiro Frame También Muchas gracias A Furcal Frame A nuestro amigo Uriel Isabel Quezada Muchas gracias A Luis Rodríguez Con total Concre Muchas gracias Señores Al hotel Agape De nuestro amigo Uriel Saucedo Que Y por supuesto Esta Esta excelente Opción En el municipio De Calvillo Señores Esta cabaña Allá En Las Tinajas Muchas Muchas gracias Muchas gracias Déjenme Cabaña Las Tinajas En Calvillo Aguascalientes Y puede contratarla Ahí con Paquis Esparza Al 449 349 6476 Cabañas Las Tinajas Ahí con nuestro amigo Paquis Esparza A nuestra amiga Paquis Esparza Y no se Queden con hambre Señores Ahí están Pizzas Pizzas La pasadita Pídanla Pídanla Señores No se Queden con hambre Pizzas A rebanada Y vámonos Señores Vámonos A lo que viene Siendo La apertura De la tercera Entrada Albat Con el número 12 Pedro Barbosa Junior Jardinero Central Ahí está Ánimo Gracias Bueno ahí vemos A Pedro Barbosa Junior A la caja Véngase amigo Tuna Ahí vemos Vienes elevado En zona de Foul Pero a las afueras Del parque De la unidad deportiva Muchas gracias Bueno ahí nuestro Hugo Nuestro amigo Hugo dice Saludos Yo mirando el juego Con 100 grados De temperatura En Guirol California Dice nuestro amigo Miguel Ramos Amigo Miguel Ya llegó La tuna Ramos Aquí está Ya con nosotros En la cabina Aquí está En la cabina No No está jugando La manzana Amigos Que nos están preguntando No está jugando La manzanita Martínez Creo fue padrino El día de hoy Y no pudo No pudo asistir Muchas gracias Acá las pizzas La pasadita Que ya nos dejaron Una rebanada Aquí Y también Gracias a La tuna Que ya nos Hizo llegar Un refresco De cebada A Hugo Hugo Salazar Amigo Uriel Isabel Mándele Mándele El link Por favor Dígale Para la próxima Así coopera El muchacho Que buena Atrapada Señores Por la vía 63 Que atrapadón De Sergio López Señores Haciendo Haciendo Esa excelente Atrapada Lanzando Hacia la primera Y haciendo Helao A Pedro Barbosa Junior Por la vía 63 Paletería Pingüí Informal Con el número 23 Miguel El Talache Salazar Jardinero Derecho Gracias Gracias Bueno Y El Suquilandero Desde la lomba De los lanzamientos Se prepara Viene su lanzamiento Allí La machuca El Talache Por la vía 63 Cae el Segundo out Dominando Muy bien El equipo De fruteros De Ojo Caliente A Calvillo Lleva Siete out En forma Consecutiva Y no le han No le han pisado La primera base Pastelería Ojo Caliente Informal Va con el número 38 Ernesto Rangel Primera base Bueno Bueno Si usted ve que se pausa La señal A través de ausente presente Es por la inestabilidad Del internet Que hay en este lugar La estructura Nos interrumpe mucho Pero bueno Estamos tratando De hacer todo lo posible Para que no se corte La señal Para los que Lo van a ver Diferido Bueno Ellos Ellos ya lo van a ver Todo pegado Ya sin interrupciones ¿Verdad Oscar? Así es Así es como se Se maneja Pero para los que Están en vivo De todos modos Ahí estamos No se pierde mucho Es cualquier segundo Que se Se regresa Rápido A la señal Pero aquí Aquí es más difícil La señal Por este Por este lugar Por este lugar Es más difícil Y corre la de 20 Para mil Con Jorge Señores Para los que Compraron Su numerito Con Jorge Pongan mucha Atención Porque corre La rifa Mano santa Mano trabajadora Mano jaladora ¿Quién dijo yo? Ahí el niño Ahí el niño Dije el niño No tan Este está más grande Que nadie ¿Verdad? Uno Y se va señores Se va Se va Se va De foul Dice el umpire Porque estaba Del otro lado Señores Viene Uno Dos Y viene El premiado El premiado Señores Por los mil pesitos Destápelo Mijo Destápelo Número Noventa Y cuatro Número Noventa Y cuatro ¿Dónde está? Ricardo Flores Sandoval Deben la cheve Ricardo Felicidades Bueno señores Estábamos viendo Ese batazo Impresionante De Ernesto Rangel Que híjole Se fue De foul El suki Sudó frío Señores Base por bola Está recibiendo Ernesto Rangel Refamar Autopartes Para Tunisán Informa Albat Con el número Setenta Pedro El Peri Rodríguez Para Dorín Corto Alfredo Esparza Salúdame A Jorge De parte De Pingo Que igualmente Dice Ahí está El mensaje Aquí está Todavía Nuestro amigo Jorge Puro bodegón Que el otro día Fuimos a comprar Un colchón Ortopédico Porque hijo de su madre Ya nos andaba Después del accidente Del trece De diciembre Pero bueno Muy buena atención Viene ese batazo Elevado Hacia la pradera Del jardín central Viene César Lo encandiló El sol Le dijo La pifea Señores Y viene Rápidamente Al cuadro Así es Ernesto Rangel Está anotando Señores Cuatro a tres El marcador Perdió la bola César Serna Ya en el jardín central A ver Anotador oficial Que le da Cuatro a tres Que le da Pedro Anotador oficial ¿Qué es? Error Error No De hit Muy bien Es de hit Para Pedro Rodríguez Por el central Refamar Autopartes Para Tunizani Informa Al bat con el número Veintidós Tomás de Anda Tercera base Este si trajo Porra Ya ven que si Ya ven que si Les digo Pero bueno Ahí está Tomás de Anda La caja de bateo En su segunda oportunidad El bat Ya dio De hit Por la pradera Del jardín Izquierdo Sacando dos carreras En la primera Entrada Ahí cuidado Tomás Le dice que lo tocó Señores Va a la base Base por golpe Pero Tomás de Anda Quería batear Señores Tomás de Anda Quería batear Ahí sale Juan Serna Va con el Zuki Landeros Ánimo Ánimo Jorge Y viene Juanito Salazar El de Honrón De la semana pasada Allá en el Parque Guelquiménez Calvinsburg Las mejores Hamburguesas De Calvillo Informa Al bat Con el Número Diecisiete Juan Heriberto Salazar Receptor Bueno Ya viene La manzana Martínez Viene a platicar Ahí con su Cuadro A ver Venga Venga Por favor Señores Porque tenemos Reunión Vamos A seguirle Dando la Confianza Vamos a Seguirle Dando la Confianza Al A Javier El Zuki Landeros Porque lo Necesita Así es que Por favor Ayúdenle Es lo que le está Diciendo la Manzana Bueno Eso entiendo Yo Verdad Saludos Muchas gracias Señores Ramón Galindo Muchas gracias A nuestro amigo Luis Rodríguez A Chano Macías Chano Saludotes Vente por una Helada Amigo Vente por una Alada Beto Ahí nuestro amigo Beto También muchas gracias Calvin Burger A la gente De Hospicel Y ya Y ya llegó Ya llegó Este muchachón Ahorita les ponemos Música De la que pidan Señores Aquí hay Para escoger Hay de todo Para todos Señores Ahí vemos a Juan Salazar Juan Salazar Estrae el primero Ahí Algo le indica Juan Serna Juan Serna Le indica Algo Bueno ¿Qué es lo que están Indicando? ¿Qué es lo que está Ahí les dice El Ampario Tranquilos señores Nosotros somos Los que marcamos Ustedes no estén Marcando Nosotros marcamos Nosotros indicamos Qué es lo que se va a hacer Ahí se reúne el cuerpo De Ampario Con el Cholo Y con los jugadores Con el cuadro Y bueno Solamente La gente Del equipo frutero Son los que están Ahí No 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 pueden Marcar Ahí Ahí no pueden Ahí no pueden Marcar Porque viene Muy bien El lanzamiento Y todo Bueno Algo Algo Indicaron Ahí ellos No mi hija No mi hijo Gracias 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 Ahí el Cholo Entra Con el Suki Algo le indica Y le dice Tú tranquilo Mijo Tú tranquilo Dedícate a jugar Vente a jugar Nada más Dos bolsas De a diez Para acá Por favor De esos duros Dos bolsas De a diez Acá con el niño De amarillo Bueno Ya vemos A Ángel Calentando Por parte Del equipo Fruteros De Ojo Caliente Como lanzador 4 3 Ustedes Échenle a la pizza Amigos Uno ya comió Y el otro Está comiendo También Y bueno No puedes No puedes Comer ¿Cómo se llamaba Ese? ¿Cómo va el dicho? El del maíz molido No, no El del maíz molido Ese que ¿Cómo le llamaba? Bueno Para aquellos Jóvenes Que todavía somos Era ese Se me fue el nombre Extrae para Juan Salazar No puedes Comer Pinole Y chiflar Así es Como se dice Así es Como va el dicho No puedes Comer Pinole Y chiflar Yo no puedo Comer Y estar Hablando Ah caray Ya de puros De a quince Ah pues Con ¿Cómo subieron Hasta los duros Con la inflación Que tenemos En México Señores Hasta la bolsita De diez Se fue a quince ¿Cómo ves amigo Tuna? No, no, no ¿Eh? Es correcto No y déjenme Déjenme Dijeron allí Algunos memes Que han circulado En las redes sociales Pero sigan Sigan votando Por ellos No digo Por quienes Y viene Cebatazo Que se va Elevado Elevado Hacia la pradera Del Jardín Central Captura Y cayó El tercero Señores En Bueno señores Con este elevado Hacia la pradera Del Jardín Central Cayó Una carrera Más Estamos Cuatro Cuatro carreras Cuatro carreras Dos a tres Muchas gracias Y bueno señores Para los que pedían Por ahí una Nos vamos al cierre De la tercera entrada Señores Al cierre de la entrada Número tres Porque Ya viene El equipo De fruteros De ojo caliente Dice Bueno ya no tengo Mensajes Que onda Dice el Chuba Y el juego Que onda En vivo Muy bien Bueno si quiere mandar mensajes Desde la Unión Americana Este por favor Mándeme Su mensaje Aquí en el Hipchat De ausente Presente O bien Hágalo Hágalo a través De el Whatsapp Cuatro Nueve Cinco Uno Cero Nueve Cinco Tres Dos Cinco Cuatro Noventa y cinco Ciento Nueve Cincuenta y tres Veinticinco Dice Miguel Ramos Un saludo para mi Carnal Atuna Ahí está Dice que gracias amigo Miguel Aquí está En la cabina Con nosotros Disfrutando de este Encuentro Ahorita Nos vamos a ir a lo que es El cierre de la Tercera entrada Vendrá a batear Juan Serna José Luis El Pelón Salazar Y Jordan Pacheco Por parte del equipo Fruteros de Ojo Caliente Y nomás Un puño de tierra Me voy a llevar Dice que el día que yo me muera Nomás A ver si no me echan Unas paladas ¿Verdad? Bueno Esa es la La canción De un puño De un puño de tierra De Antonio Aguilar Que se escucha En el sonido local La gente pidiendo Dice No Ponganme Música Para pistear Ahí está Complaciendo Complaciendo señores Aquí complacemos A todo el público En general Hay gente que quiere De reggaetón Hay gente que quiere Cumbia Hay gente que quiere De Nosotros Complacemos de todo Señores A través de Ausente Presente Ahí Vámonos Vámonos Porque sabe que le decía El cholo a Lampaya Calvinsburg Las mejores hamburguesas De Calvillo Informa Nos vamos al cierre De la tercera entrada Al VAT Con el número 29 Juan Serna Receptor Bueno señores Ahí está Ahí está Juan Serna A la caja de bateo Enfrentándose El equipo Número uno Del standing general Contra el número tres Así de sencillo Y el tres Le está pegando Al uno Todo así se ha visto Y todo así se ha Llevado a cabo Hasta el momento Y en todas las categorías Bueno solamente En la En las Prejunior Y Junior Noe Base por golpe Ahí amortiguó Juan Serna El lanzamiento De Narciso Mendoza Viene El Pelón Salazar A la caja de bateo Con el número 11 Tercera base Del equipo Fruteros de Ojo Caliente Oficel Hospital de celulares En Calvillo Informa Al VAT Con el número 11 José Luis El Pelón Salazar Tercera base Algo va Y le indica Ahí Pedro El Pérez Rodríguez A Narciso Mendoza Y ya está En lo que viene siendo En la caja de bateo José Luis El Pelón Salazar En su segunda oportunidad Al VAT Que ya tiene un hit Sobre la pradera Del Jardín Derecho Y ya anotó La segunda carrera Para su equipo De fruteros José Luis El Pelón Salazar Campeón de bateo De la Liga Municipal De Calvillo Aguascalientes Es el mejor hombre Es el mejor hombre Señores del torneo Que vinieron De menos a más Y miren señores Ahí se están Se están Acomodando Estos muchachos A punto de llevarse La victoria El campeonato Y viene Se elevado Hacia la pradera Del Jardín Derecho Capturan señores Ahí un out Y el público Aplaude Bueno vamos a mandarle A Oscar Unas imágenes De los equipos El equipo De Club Calvillo Y el equipo De fruteros Bueno el equipo De fruteros Usted lo vio Pero para que ahí Lo ponga en pantalla Y para que ustedes Vean los jugadores Que están Por cada uno De ellos Patrocinador oficial Fraccionamiento Arboledas De Tabasco Zacatecas Informa Al VAT Con el número 8 Jordan Pacheco Segunda base Ahí está Jordan Pacheco Reletazo Hacia el parador En corto Y no No hubo out Señores Error del parador En corto Señores Ya llegó Dani Rodríguez Bueno al parecer Hay movimiento No Estaba Salió Juan Moreno Mandaron a Tomás Pongan la cámara De su celular Y digan Un saludo Para mi familia Que me ven En No sé Ojo Galiente Calvillo Saludos a la familia Galindo Mande su video A través A través del Whatsapp 495-109-5325 O a través de Ausente Presente En Facebook Y con todo gusto Nosotros lo subimos A la transmisión Ahorita Para que vea La gente Que está O bien Mande alguna foto También Mande una foto De cómo Están viendo El encuentro Ahí en En casita La gente Que nos vea En la Unión Americana Abarrotes Don Quicho Informa Albat con el Número 18 Sergio El Ser López Parador en Corto Muy bien Que se mire Cuántos Nos están viendo En la transmisión Bueno Nosotros estamos Viendo aquí Bueno Son 23 cuentas Cabe mencionar Que no es En vivo Para México Es para La Unión Americana Así es que Los que nos Están viendo Son los que Tienen el link Allá En la Unión Americana Viene ese Batazo Elevado Hacia la Pradera Del Jardín Izquierdo Viene ese Elevado Viene el Sapo Lechuga Captura Señores Hay dos Aus Corredores En primera Y en segunda Viene Abel El Negrito Salazar Designado Abarrotes Don Quicho Informa Albato En el número 71 Abel Negrito Salazar Designado Bueno Albato En el número 71 Abel Negrito Salazar Para la Caja De bateos Señores Ramón Galindo 500 Y meten Con Ron Pero dígame Quien Amigo Ramón Viene ese Roletazo Que se va De hit Señores Hacia la Pradera Del Jardín Izquierdo Viene Carrera Para el Equipo Fruteros Si Señores Anota Juan Serna La carrera Número Cinco Del Equipo Fruteros Saludos Para toda La Afición De la Presa Los Serna Dice Marisol Hernández Bueno Nosotros Quedamos De pasar La Transmisión Para la Gente De la Unión Americana Paletería Pingüi Informa Albato Con el Número 77 Ismael Chávez Jardinero Derecho Viene Cebatazo Elevado Hacia la Pradera Del Jardín Izquierdo Señores Captura Se Le Cayó Se Le Cayó Señores Error Del Sapo Lechuga Viene Una Dos Carreras Más Y se Va hasta La Tercera Base Ups Ups Bueno Señores Parece Que esto Se Está Cociendo Parece Que va Ya me huele A campeonato Aquí Señores Pastelería Ojo Caliente Informa Albato En el Número Cinco Francisco Esparza Primera Base Saludos Saludos Para la Afición Dice Ramón Galindo Saludos Para Brenda Saucedo Y Fernanda Galindo Saludos Para Javier Escobar Dice Marisol Hernández Saludos Ahí están Los mensajes Viene ese Elevado Hacia el Parador En corto Ya se Hizo El daño Señores El daño Está Hecho Señores Difícil Difícil Pero no imposible Pero difícil Se me hace Para el equipo De Club Calvillo Bueno Vamos a ver Que pasa Señor Bueno amigo Hugo Aquí nos Se me mandaban Mensajes Salieron 3-7-7-3 Refamar Autopartes Para Tunisán Informa Marcador Parcial Después de Tres entradas Completas El marcador Nos indica El equipo De Club Calvillo Tres carreras El equipo Fruteros De Ojo Caliente Siete Bueno señores Ahí está El marcador Que se Acaba de Anunciar En el sonido Local Vámonos Vámonos Con la segunda Voz De Ausente Presente Para que ya Nos narre Y que no se emocione Porque se me está Emocionando el muchacho Y después Me lo van a correr De Ausente Presente Que no se nos emocione Él viene a narrar Y tiene que ser Neutral No Mis amigos Vámonos Al cer Al Bueno Abre la tercera Entrada Señores Está siete Tres El encuentro Entre Ojo Caliente Versus Calvillo Pues el Bueno ya regresó Dani A chorear Pero ya hizo errores También Que se les fueron Muy fáciles Para agarrar Y bueno ¿Quién viene al VAT? Va a venir al VAT Este Héctor Héctor El Zapo Lechuga Señores Él es el Chiquihuiteros Y bueno Pues Héctor El Zapo Lechuga Que hizo un error Que le mandó Ismael Chávez Bueno Pues viene Héctor El Zapo Lechuga Jardín Nero Izquierdo Del equipo De Club Calvillo Viene el lanzamiento Bola para este El Zapo El Zapo Lechuga Viene el lanzamiento Dos La segunda Bola para El Zapo Lechuga Viene la segunda Bola para Héctor El Zapo Lechuga Señores ¿Qué es lo que Tiene? Pues Vámonos A la tercera Entrada Viene el lanzamiento Del Suki En ese batazo Levado Por tercera Señores Y cae El primer Out Y se va Retirado Héctor El Zapo Lechuga Por primera Base Y viene el bat Dani Rodríguez Cubridor En Chorro Viene Dani Rodríguez Viene ese lanzamiento Estrada Bueno Primera base Primera bola Para Dani Rodríguez Y Héctor El Zapo Lechuga Se fue retirado Por Francesco Esparza En primera base Bueno Pues El encuentro Está Siete A tres Señores Siete A tres Viene el lanzamiento Del Suki Viene Paul Uno y uno Tiene Dani Rodríguez Una bola Y un strike ¿Tú me sale Una vez Estabas mal Estabas Estabas Marronto Estabas Mal ¿En cuál Juego Fue? ¿En cuál Juego Fue? En la presa Lulera Oh Jol Estabas malo De la gripa Bueno Señores Ahora va a venir La monarca La monarca Que será Caliente A ver Que pasa Viene el lanzamiento Del Suki Landeros No Muy Retirado Tiene Tres Dos y uno Dani Rodríguez Y bueno Y bueno Aquí viene Este muchacho Que es el de la cámara Y el Suki Le están echando porras Viene el lanzamiento Viene ese batazo De foul El gato es muy temprano Tarde Dani Y bueno Pues el encuentro Está Siete a tres Y gracias por los patrocinadores Que ayudaron A mi amigo Misael Aquí en este encuentro Señores Viene ese lanzamiento Viene ese batazo Al central elevado Para César Cernes La cachó Y cae el segundo Out Del encuentro Y viene el bat Narciso Chicho Mendoza Lanzador Vamos Calvillo Que traen Porque ya les falta Cuatro entradas Patrocinador Oficial Fraccional En el cuerpo De talasco Zacatecas Informa Alba Con el doble Cero Narciso Lanzador Viene ese batazo De foul Señores Sigan mandando Mensajes Aquí en Ausente Presente Señores Estamos Disponibles Y bueno Salud Para toda la unión Americana Que ahorita Están disfrutando Del béisbol De la final Del equipo De Ojo Caliente Versus Calvillo Que está Siete a tres Aquí En Ojo Caliente Hoy la porra Del equipo De Ojo Caliente Y viene Lanzamiento Del Suki Landeros Muy abajo Tiene Uno y uno Soldado El Chicho Mendoza Que está Pichando Además De bien Nomás Los errores Del pildeo Y del Segunda Base En este Lanzamiento Dos y uno Tiene Chicho Mendoza Y bueno Señores Ahí viene El lanzamiento Del Suki Landeros Paul Paul De Chicho Mendoza ¿Cómo Empada La porra? Que Vamos Suki Es que No Vino La manzanita Uno de los Baternes Más Importantes Del equipo De Club Calvillo Nomás Viene Y ahorita Fueron Unas Diez A cinco Ganando El equipo De Calvillo Facilito Le andan Dando Al Suki A Calvillo A Calvillo A Calvillo A Misael En ese lanzamiento Completo Completo Para Chicho Mendoza A ver Que pasa Para Chicho Mendoza Si hay Ponche O base Por Bola Por Bola Está Bolero El Chucky En ese Ponche Señores Se va Retirado Narciso Mendoza ¡Gracias! Bueno pues estos jóvenes Disfrutando del Béisbol De la Liga De Calvillo Y bueno un saludo Para Miguel Ramos Que nos mande Ese video Que nos está mandando Este video Aquí en Ausente Presente Que está Viendo El Béisbol Aquí En ¿Dónde está? Él está En Oklahoma Porque también Mi hermana Va a vivir Allá En Oklahoma Mucha gente Se va a Oklahoma Mucha gente De Calvillo Muchas partes Y saludos Para todos Mis primos De Nebraska Y de Colorado Bueno señores Bien al bat Jesús Martínez Jardín En el izquierdo Bueno señores Y bueno señores El encuentro Está 7 a 3 4 El cierre De la cuarta Entrada Viene el lanzamiento De Narciso Es la segunda bola Para Jesús Martínez 2 2 Y la captura Y la captura De Héctor El sapo Lechuga Señores Cae el primer Aute Y viene Al bat César Cerna Jardinero Central Viene César Viene ese batazo Elevado Se va Se fue señores Batazo de 4 esquinas Que él acaba De votar César Cerna Y bueno Se fue Y cae la Octava carrera Del equipo De Los Bruteros De Ojo Caliente Bueno pues La octava carrera De Los Bruteros De Ojo Caliente Y viene al bat Juan Cerna Receptor Viene ese lanzamiento Muy Al de Estrada Señores Iba muy alto Ese lanzamiento Híjoles Iba bueno Iba Iba muy arriba Ese lanzamiento Un saludo Para Chava La Guayaba Contreras De parte de Alejandra Contreras Y bueno Un saludo Para Chava La Guayaba Contreras Señores De por parte de Alejandra Contreras Que está disfrutando De aquí De aquí De aquí de Calvillo Y bueno señores Allá está Salvador La Guayaba Contreras Que está disfrutando Que está disfrutando del béisbol Y se me queda mirando Viene ese lanzamiento Viene ese lanzamiento De Chicho Mendoza Viene ese batazo Elevado Cayó Si cayó Señores Captura Héctor El sapo Lechuga Cae el segundo Del encuentro Y viene José Luis Belón Salazar Tercera base Bueno señores Viene este José Luis El Pelón Salazar Tercera base Y bueno viene Tercera base Del equipo De los fruteros De Ocaliente Uno de los más peligrosos De la temporada Viene ese lanzamiento Batazo De hit señores Que pasa Dani Rodríguez Al jardín izquierdo Y viene al bat Jordan Pacheco Segunda base Viene Jordan Pacheco Segunda base El equipo De los fruteros De Ocaliente Y bueno va a hablar Este Gordo Salazar Con Narciso Es todo Para Narciso Mendoza señores Y va a entrar Ernesto Neto Rangel A lanzar En este encuentro Bueno Ernesto Ernesto Rangel Entra A lanzar Esa muchacha Estirándola Bueno Rangel Con una energía Ahora a ver Cómo tira Porque tiene Dos semanas Sin tirar Bueno Ahorita nos va a indicar Ahorita nos va a indicar El cuerpo De Ampalleo René Salazar Entra a la primera base Señores René El papacito Salazar Entra a la primera base En lugar De Narciso Mendoza Y bueno señores Vámonos Al cierre Al cierre A la entrada Al cierre de la entrada Número 3 Digo Cuarto de entrada Y bueno pues el encuentro Está 8 a A cuántas 8 a 3 Ocho a 3 Y bueno a ver Cómo se pone Con Rangel Es peligroso Este Ernesto Rangel Fue el que bregó A las tinagas 9 a 1 Señores Y bueno pues es buen Pa pichar Nomás que le den descanso Y ahora a ver Si que trae Porque viene Jordan Pacheco El segunda base Del equipo De los fruteros De Ojo Caliente Y bueno señores Ahora Mi rancho Perdió En un juego amistoso 8 a 7 Contra Los camaradas De Mesa Grande Y ahora jugó El cambio En la loma De la responsabilidad Por parte del equipo Flucaldillo Descobre 3 entradas 2 tercios Para Narciso Mendoza Entra René Salazar A la primera base Y el resto Rangel Se va A la loma De los lanzamientos A la loma De las responsabilidades Neto Rangel Que son los movimientos Que hace El cuadro Del equipo Flucaldillo En el cierre De la cuarta entrada Y bueno señores René El papacito Salazar Será el primer A base del equipo De los fruteros De Ojo Caliente Digo del equipo De Calvillo El papacito Salazar Es como batea ahora Y bueno señores Se le encuentro Que pasará ahora Con el equipo De Club Calvillo Hay un buen aire Ahora da Aquí en la unidad Deportiva De Ojo Caliente Mucha tierra señores Mucha tierra aquí Bueno pues los camaradas De Mesa Grande Vencieron a los patos Ocho a siete Y ahora jugó Alex Huerta Y ni así pudieron El maquillaje Es traje señores Y vámonos Y bueno Se nos viene Jordan Pacheco El segunda base Del equipo De los fruteros De Ojo Caliente Bueno pues este Mi primo Latuna Que tiene O que tiene Muchos viajes Para Juárez ¿Para Juárez? ¿Guadalajara? Nada Guadalajara está peligroso ¿Ahora estamos pendientes En el béisbol? Ahora estamos pendientes En el béisbol Ahora mi primo Descansa Para ver el encuentro Domingo béisbolero Domingo béisbolero señores Es cierto Bueno en vez Los sábados Cuando ya Hace la temporada Viene el lanzamiento Pablo Y bueno Pelón Salazar Trataba de robarse La segunda base Y se regresa Porque fue Pablo De Jordan Pacheco Porque en su día Manuel Contreras Saludos Para todos Y bueno Manuel Contreras Saludos Para todo Tu equipo Dice El comentario Y muchas gracias También para ti Manuel Contreras Bueno y Bueno señores Viene ese Bueno Viene ese Batazo Elevado Y es Cae el Tercer El encuentro El encuentro Y vámonos Señores Que cae el Tercer A Vámonos que viene El primer narrador Misael Avila Muchas gracias Muchas gracias amigo Bueno vámonos A lo que viene Siendo La quinta Entrada Dice Leonard Veintitrés Arriba las casitas Ánimo Calvillo Arriba las casitas De Calvillo Desde Los Ángeles California Un saludo Ahí está El saludote Muchas gracias Saludos amigo Manuel Contreras Saludos a todo El equipo De ausente Presente Muchas gracias Ustedes son los Que hacen posible La transmisión Vemos ahí A nuestro amigo Leandro Mercado Que está Disfrutando Muy bien Muy bien Muy bien Después de haber visto Ese mensajito Que nos hizo llegar Nuestro amigo Leandro Mercado Muchas gracias Muchas gracias Es parte de Lo que trabajamos Para que ustedes Disfruten también La gente de la Unión Americana Muchas gracias Saludos Saludos Muchas gracias Estamos totalmente En vivo A través de Ausente Presente TV Para la gente De la Unión Americana Ok Para la gente Que nos ve En el municipio De Calvillo Y sus alrededores Va a ser diferido A partir de las Nueve de la noche A través de Ausente Presente De la misma Manera Haga de cuenta Que lo subieron Los que los Ustedes que lo están Viendo en vivo Haga de cuenta Que lo van a ver De la misma manera Aquí Pero ya Lógico Ya se jugó El encuentro Bueno Ya nos preparamos Porque nos vamos A la apertura De la quinta Entrada Señores Calvisburgo Las mejores Hamburguesas De Calvillo Informa Nos vamos A la apertura De la quinta Entrada Al bat Con el número 12 Pedro Barbosa Junior Jardinero Central Bueno Muchas gracias Saludos A todos los que Nos están Sintonizando En este momento Ya estamos A medio Juego Prácticamente Señores Estamos en lo que Viene siendo La apertura De la quinta Entrada Al bat Con el número 12 Pedro Barbosa Junior Jardinero Central En su tercera Oportunidad Al bat Dominado Por la vía 53 Y por la vía 63 Prácticamente No ha hecho Nada Señores Así es Que te tienes Que destapar Pedro Barbosa Si quieres Llegar al quinto Juego Al quinto Juego Que sueña La selección Mexicana De fútbol Que ayer Lo vimos Jugar Y no Que pésimo Viene ese Batazo Elevado Señores Por la pradera Del jardín Central Allá La captura César Serna La portería Le hizo Un Un extraño Pero finalmente Se queda Se queda Por la vía Jardín Al central Hospital Hospital de celulares En Calvillo Informa Albat Con el número Veintitrés Miguel El Talache Salazar Jardinero Derecho Ahí dice Ahí decía Manuel Como que Digo Este César Serna Como Ay caray Péreme Que hice Pues la capturó Señores Y muy bien Que la capturó Miguel El Talache Salazar A la caja Debateó En su tercera Oportunidad Albat Con chocolate Y vía 63 Es lo que tiene Hasta el momento Es su tercera Oportunidad Albat No veo por donde El equipo de Club Calvillo Pueda anotar carreras No veo por donde Señores A pesar de que Ya llegó Dani Rodríguez Ni así Pide tiempo El Ampire Dice que hay Pelota afuera Pide Digo pelota En el cuadro Pide tiempo El Ampire Dice Saludos Arriba Los Chuminos De las casitas Dice Leonardo 23 Donde nos Estás viendo Leonardo Aquí estamos Contestando Algunos Los mensajes Que nos Están Enviando A través Del whatsapp Viene ese Batazo Que se va Partiendo El diamante Señores De ejita Hacia la Paradera Del jardín Central Colocando Miguel El tal H Salazar En la Primera Almohadilla Viene Con el Número 38 Ernesto Rangel Primera base A la Caja de Bateo Patrocinador Oficial Fraccionamiento Arboledas De Tabasco Zacatecas Informa Albat Con el Número 38 Ernesto Rangel Lanzador Muy bien Amigo Amigo Leonard Muchas gracias Dice que nos Está viendo Desde Los Ángeles California Manuel Manuel Acá también Quieren cartas De este lado Por favor A ver Meño Cerna Misael Si ya Ya lo hicimos Amigo Ya lo hicimos Amigo Ya hicimos El saludo Lo mandó Lo Lo mandó La nueva voz De ausente Dice Manda un saludo Para Chava La guayaba De parte De su hija Alejandra Dicen que Que lo mandemos Le digo No pues ya lo mandamos Ya lo leyeron En la En el cierre De la cuarta entrada Agáchate amigo No se quiere agachar El amigo Meño Cerna No No Ándele Pues Tiene lanzamiento Del suki Señores De machucón En zona De faul Desde Los Ángeles California Un saludote A toda la gente Que nos ve Allá en Los Ángeles California En Oklahoma Muchas gracias A Lienzo Charro El roble Allá en Oklahoma De nuestro amigo Jesús Martínez Lienzo Charro El roble De Oklahoma De Don José Martínez Que ahí lo maneja Nuestro amigo Chuy Martínez Un saludote A toda la familia Martínez Muy bonita familia Muy bonita familia Dije ese Pompín Inglesias Que bonita familia Que bonita familia A ver Oscar Nuevamente a otro batazo De faul De Neto Rangel Bueno señores Para que vean Lo que se hace A través de Docente Presente Próximo torneo Los esperamos Todos los Encuentros Que ustedes quieren ver A través de Docente Presente Contáctenos A nosotros Contacten a la gente De noticias Y deportes De Calvilla Aguascalientes Contacten Contacten a la gente De Ausente Presente TV Y este Con todo gusto Con todo gusto Estaremos Compartiendo Para Platicando Con ustedes Para ponernos de acuerdo Próximo torneo Todos los eventos Del béisbol Serán solamente Para la Unión Americana En vivo Y ya para la gente De Calvillo Será diferido Posteriormente Abarrotes Don Quicho Informa Alba Con el número 70 Pedro El Peri Rodríguez Tercera base Muchas gracias Muchas gracias Dora Serra Dice Felicidades Muy buena Transmisión Gracias Gracias a los Patrocinadores Y a la gente Que hace posible Viene ese batazo Elevado hacia la Paradera del Jardín Central Captura señores Hay tres outs Hay tres outs Señores Así es que les digo Que no vemos Por donde Pero bueno Por donde pueda Llevarse la victoria El equipo De Calvillo Recuerden que esto es Parte Parte De Parte del show De lo que se De lo que se da En los Encuentros Si Si marcas error Te va a cobrar el béisbol Y como lo decía Mi compañero El error De la Primera De la segunda base En la primera entrada Les está costando Señores Porque era un Roletazo ahí Directo a la segunda base Y hayan despachado De tres tres Y mire El marcador A favor del equipo Fruteros Estamos siete Ocho carreras Ocho carreras Ocho carreras A tres Y no vemos Por donde El equipo De Club Calvillo Pueda Pueda Buscar Ese ansiado Quinto juego Así es que ahorita Nos vamos a lo que viene siendo Prácticamente el cierre De la quinta entrada Mientras que vemos el público Que el día de hoy Nos visita En la unidad deportiva De Ojo Caliente Calvillo Manden saludos A la cámara Señores Esos son los que nos están Viendo ahí en la tribuna Para que los vean Están totalmente en vivo A través de Ausente Presente Manden saludos Ahí está el saludo Eso Y otros con la cheve La cheve Arriba Vamos señores Para que vean Señores Allá Saludos a la gente A Ramón Galindo En Oklahoma Luis Rodríguez Chano Macías Beto Ruiz Muchas gracias A la familia Galindo Que nos piden el saludo No vinieron Ahí vemos La gente pues Que hizo cita El día de hoy A la unidad deportiva De Ojo Caliente Calvillo Hoy quieren ver Al equipo de Ojo Caliente Coronarse como campeón Bueno señores Están prácticamente A unas entradas A 3, 6, 9, 12 12 out De la victoria De irse por el campeonato Así es que bueno Vamos a esperar señores El desenlace Vamos a A ver El desenlace De este gran encuentro El cuarto de la serie Final de la primera Fuerza de la liga Municipal de béisbol De Calvillo Viene al bat Con el número 18 Sergio el ser López Parador en corto Y vámonos señores Vámonos A lo que viene siendo El cierre De la quinta Entrada Paletería Pingüín Forma al bat Con el número 18 Sergio el ser López Parador en corto Dice Miguel Ramos Dice vamos Calvillo Queremos un quinto juego Sería extraordinario Viene ese batazo Elevado Hacia la pradera Del jardín izquierdo Captura señores Hay un out Viene Abel Negrito Salazar A la caja de bateo Pastelería Ojo Caliente Informa al bat Con el número 71 Abel Negrito Salazar Designado Bueno viene Abel Negrito Salazar A la caja de bateo Designado Por conducto Del equipo Fruteros De ojo caliente caliente calvillo La primera bola En su tercera oportunidad Al bat Y déjeme le digo Que lleva De dos doce Allá vemos Al fondo Que están colocando Unas letras Y son las de José Manuel Velasco Serna Candidato a diputado Por el octavo distrito Aquí en el municipio De Calvillo De faula hacia atrás Y es que Todos los candidatos A diputado local Por el octavo distrito En la región Son del municipio De Calvillo Todos señores Bueno Suerte Y que gane Ahora sí Pues Que gane Ahora sí El que El público decida Lo que el público decida El próximo primero de julio Donde estaremos haciendo nosotros A través de Docente Presente También Un recorrido Por las casillas Totalmente en vivo Ahí por la vía 53 señores Cae el segundo De Tomás de Anda A René El papacito Salazar Refamar Autopartes Para Tunizani Informa Albat Con el número 77 Ismael Chávez Jardinero Derecho Viene ese Roletazo Que se va a dejar Por la pradera Del jardín Izquierdo Viene una Llega Colocado Hasta la segunda Base Calvizburguen Las mejores hamburguesas De Calvillo Informa Albat Con el número Cinco Francisco Esparza Primera base Como lo hiciste Hacia las orillas Bueno Vemos a Francisco Esparza Primera base Del equipo Fruteros De Ojo Caliente Con el número Cinco En lugar Del zurdo Cardona Que anda De viaje Por la Unión Americana Así es que Un saludote A nuestro amigo José Manuel El zurdo Cardona Originario De Malpaso Calvillo Saludos a Alma Macías Que también es de Malpaso Pero ella vive en Aguascalientes De grupo financiero Inbursa Un golazo Dijo Otra vez Oscar Que gol Que gol Y eso que no estamos En el fútbol Bueno La gente está pidiendo Un quinto juego Vamos a ver si es posible Bueno parece que le pegó La pelota a alguien Vamos a ver si regresan Regresan a esa pelota Que no haya lastimado a nadie Pero ahí todo el público Volteó para aquel lado Porque Esas pelotas Están demasiado Duras Señores Ahí se prepara El Dani Dani Martínez Como lanzador René En la primera base Pedro El Perry Rodríguez Se fue a cubrir La segunda base Ahí la pifea Ay caray Y bueno Que errores Estamos viendo Señores Que errores Estamos viendo En el cuadro Del equipo Club Calvillo Nuevamente Tomás de Anda Haciendo ese Lanzamiento Demasiado Malo Demasiado Feo Hacia la primera base Ya entró Una carrera Más Hospicel Hospital de Celulares En Calvillo Informa al Baco En el número Veinticinco Jesús El Surdo Martínez Jardinero Izquierdo Bueno Vemos a Dani Rodríguez Desde la loma De los lanzamientos A Pedro El Perry Rodríguez Como parador En corto Néstor Rangel En la segunda Miguel Talache Salazar Sigue en el Jardín Derecho Pedro Barbosa En el central Tomás de Anda En la tercera base Juan Heriberto Salazar Como receptor Héctor El Sapo Lechuga Como jardinero Izquierdo René Salazar El papacito En la primera base Vemos el Zurdo Cardona Vienes Digo el Zurdo Martínez Vienes elevado Hacia la pradera De la segunda base No la pidió No se pusieron De acuerdo Señores Permiten una carrera Más El equipo De Club Calvillo Patrocinador Oficial Presionamiento Arboledas De Tabasco Zacatecas Informa Alba Con el número 13 César Serna Jardinero Central Bueno señores Ahí vemos Todo el equipo De Fruteros De Ojo Caliente Que sale a recibir A sus jugadores Mientras que vemos En la caja De bateo A César Serna Jardinero Central Extrae Le canta Lampayer Bueno Difícil Demasiado difícil Ya casi lo veo Imposible Para el equipo De Club Calvillo Que se levante De este marcador Terminó En primer lugar Pero mire A veces Viene Mejor en Rachol Que viene de atrás Ya le volaron Todas las letras Allá La gente De José Manuel El aire Ya le quitó Las letras Ya nomás Se ve C Porque ya le quitó Jo El de Jojo A ver si Lalo Nos hace un enfoque Hacia allá Al Jardín Central Oscar Para que le indique Donde están poniendo Las letras A ver si haces Un enfoque Hacia Al Jardín Central Ahí Lalo Ahí donde están poniendo Las letras Que van poniendo Las letras Y el aire Se las vuela Nos preparamos Viene Dani Con su lanzamiento Base por bola Le están dando Base por bola Le están dando A César Serna Hay corredores En primera Y en segunda Abarrates Abarrates Don Quicho Informa Alba Con el número 29 Juan Serna Receptor Bueno viene Juan Serna La caja de bateo Ahí vemos La cámara Mire nomás Ahí ya decía José Manuel Pero ya les tumbaron Las letras Ahí el Lampayer Y el receptor Nos estorbaron Pero bueno Es más o menos La idea ¿No? Bueno Pidían el hit Señores Viene ese batazo Elevado de Juan Serna Capturan señores Hay 3-0 Pero el daño Híjole mano Imposible Se me hace Imposible Se me hace Que se levante El cuadro Del equipo Club Calvillo En lo que van 5 entradas Completas Difícil El marcador 10 carreras 10 carreras A 3 El marcador Me indica ¿Sí? A mí me indica 10 carreras A 3 Paletería Pingüi Informa Marcador Parcial Marcador Parcial Después de 5 entradas Completas El marcador Me indica Club Calvillo 3 carreras El equipo Fruteros De Ojo Caliente 10 Bueno señores Vamos a pasar Micrófonos Para lo que viene siendo La sexta Entrada Para que ustedes Nos acompañen Totalmente en vivo A través A través de Ausente Presente Solamente Para la Unión Americana Señores Posteriormente Lo estarán Viendo Aquí Aquí en México Aquí en la región Será diferido A partir De las 9 de la noche Para que ustedes Lo disfruten También De lo que se está Llevando a cabo Este encuentro A través de Ausente Presente Desde la Unidad Deportiva De Ojo Caliente Calvillo Cuarto juego Y puede ser El definitivo Puede ser El juego Del campeonato Para el equipo Fruteros De Ojo Caliente Y bueno señores Pues vámonos Al A la entrada Número 6 Que el Chucky Ya los tiene Y viene Tomás de Anda El tercer avance Del equipo De los Fruteros De Ojo Caliente Ya hizo Unos tiros Muy malos Tienen que echarle Ganas Para que ya Se vayan Al quinto juego 10 a 3 No es nada Señores 10 a 3 Tienen que batear Porque son 10 a 3 Señores En las carreras Que hay ahorita En este encuentro Y que poquito Ya lo trae Misael Que se trajo Las cervezas Agua 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 Misael Agua Agua Y bueno señores Viene el bat Tomás de Anda Tercera base Del equipo De los Fruteros Del equipo De Calvillo Y bueno señores Vámonos A lo que viene Siendo La verdura Viene Tomás de Anda Tercera base El equipo De los Calvillo Y bueno Viene la Primera bola En el encuentro Acá estoy En Ojo Caliente Y bueno Viene ese Batazo de pavo Señores En Ojo Caliente Y bueno Órale Viene ese Batazo de pavo Tercera base De la cerveza Fría Señores Y bueno El encuentro El encuentro 10 a 3 Se puede coronar Campeón El equipo De los Fruteros De Ojo Ojo Caliente Yo le voy a decir Dilo yo Bueno Viene bola Muy abajo Y bueno Tomás de Anda Ahorita le vamos a hablar Para que se venga Por una coca Si da un home run No se crean No 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 Es pura base Ya digo No ya digo Viene ese Lanzamiento picado Bueno Tomás de Anda Ha sido uno De los Tercera bases Que antes eran buenos Pero ahorita Que tiro Ha sido Eran buenos Pero eran buenos Eran buenísimos Para tercerarse Tomás de Anda Con esa Viene ese lanzamiento Viene ese Batazo de hit Señores Y bueno A ver César Se le fue César Ese batazo Se va Se va Tomás de Anda A la tercera base Señores Se va Tomás Tomás llega Disparado Seis señores Es seis Para Tomás de Anda Viene al bat Este Juan Heriberto Zalazar Receptor Bueno pues viene El receptor Del equipo De los Calvillo Sí Bueno pues viene Lanzamiento del Zuck Y viene ese Batazo de Paul Que se va por La tercera base Tiene que sacar Una carrera Calvillo Vamos Juan Heriberto Zalazar Tiene Un corredor En tercera base Porque este Jair Quítese Para que no se abra Señores Porque aquí puede caer Un foul Bueno pues ¿Cuántos años Tienen con la gente Presidente Misael? Viene ese Batazo ¿Eh? Viene ese El primer Hay el primer Alte del Encuentro Señores Viene Héctor El sapo Lechuga Jardinero Izquierdo Vamos señores Que tienen que sacar Cuatro carreras Viene Tomás de Anda Señores Digo este Héctor El sapo Lechuga Jardinero Armando Latuna Sánchez Junior Del equipo Aldea Que nos pide El mensaje Un saludo Señores Como los saludo A la porra Que gacho Está esto Camaradas Y bueno Señores Héctor El sapo Lechuga Jardinero Izquierdo Del equipo De los Club Calvillo El encuentro Está ¿Cuántos Carreras Cinco Tres A diez Diez Tres Diez Tres Vamos Tienes Que batear No te enojes Porque ir Donde tienes El tercer Corredor En tercera Y bueno El sapo Lechuga Que También ahorita En la entrada Número tres Hizo un error En el jardín Derecho Y bueno Pues ahorita A ver Que pasa En la tercera La oportunidad Y bueno Tiene un elevado Al siete Y viene ese Batazo Elevado Y bueno Se va a venir Tomás de Anda Tiene que llegar Saca la carrera Si señores Saca la cuarta Carrera Tomás de Anda Y cuatro Diez Cuatro Y bueno El sapo Lechuga Hace un batazo Al jardín Central Y la capturan El encuentro Está diez A cuatro Y bueno Están calentando Luis Ángel Para que gane El encuentro Y bueno Aquí estamos Bueno César Se lesionó Señores Se lesionó César Qué gacho Que se hubiera lesionado Porque aquí Está viéndolo Su familia Y su esposa Liz Hernández Se fregó Y bueno El Zuki Landeros Está muy aguitado ¿Ya le pasó? Se cayó No Se lesionó Se lesionó Este César Cerna Y bueno Viene Daniel Rodríguez El lanzador Del equipo De Club Calvillo Dale Hable Dani Hable La Tomás de Anda La Tomás de Anda Le dejaron Una sola Hable Bueno Pues hay dos Autes En la entrada Número seis Llévatela Llévasela Allá Con Tomás Sabe frutas Agua fresca De coco Bueno Tomás Y un triple Señores Está atrás De Atrás De medio campo Así es que no Duden en consumir Fruta fresca ¿Para qué ponen eso Primo? A lo mejor ponen Fruta de la pentorada Y bueno Señores No se queden con hambre Señores Que también Los ricos Están con Allá Con Nuestro amigo Leonche Y el gordo Los ricos Están con De carrita Con el lonche De adobada Y de visé Ahí con el gordo Señores Y bueno Y bueno Señores Va a venir De ahí viene René El papacito Salazar El primera base Del equipo De los Club Calvillo Que está Diez a cuatro Y bueno Se va Lesionado César César Cerna Pobre de Liz Que va a curar A su esposo Aquí está Nuestro amigo René El papacito Salazar Que entró Un relevo Un relevo De este Narciso Mendoza Y bueno Están calentando Alice Angel Para que gane Este encuentro Porque este Luis Ángel Tiene unas rectas Muy buenas Y tira resistísimo este lanzador ¿Y quién fue el mejor lanzador? Lo voy a grabar Y va a salir para que fue la Valeria Y bueno señores Saludos para mi hermana Valeria Valeria López Que aquí me están grabando Para que me vea como está transmitiendo Estos juegos Y saludos para mi hermana Valeria López Y bueno Señores viene Dani Rodríguez Lanzador del equipo Bueno viene Dani Rodríguez Lanzador del equipo De Calvillo Ven ese lanzamiento picado Strike señores Marca Lampire O vaya así Porque Jair Estorba aquí Viene ese lanzamiento Uno y uno Tiene Dani Rodríguez Y bueno ¿Quién se metió a central señores? ¿Quién se metió? Bueno César Serna se va a primerear Viene ese lanzamiento Estrat Está el segundo Estrat para Dani Rodríguez Lo van a ponchar Se me hace Dani Rodríguez Tiene que batear Aquí en el encuentro Señores Porque está Diez Cuatro En la entrada Número Ponches señores Ponches Todas para Dani Rodríguez No le dio a la bola Señores Ese lanzamiento Iba bueno Y vámonos A la cierre De la entrada Número seis Qué lanzamiento Tan bueno Dame Isabel De más de bueno Y bueno Saludos Para Nueva Escocia Canadá Porque no me mandan Ni un saludo Les dije el otro día Mándenme un saludo Tienen que hacerme caso Que no Y también saludos Dicen los docentes Presentes A todos los Canadiennes Calvillentes Que están allá Porque Chava Miramontes También ya se va A Nueva Escocia O no sé qué parte Se va a Chava Miramontes Bueno El cierre De la entrada Número seis Diez cuatro Está el encuentro Entre Ojo Caliente Y Club Calvillo Y bueno señores Viene a batear Este José Luis El Pelón Salazar Tercera base Del equipo De los fruteros De Ojo Caliente Y después viene Jordan Pacheco Y Sergio López El parador y corto Del equipo De los fruteros De Ojo Caliente Pues vámonos señores Al cierre De la entrada Número seis Y eso es no por favor Porque ya nos vamos a lo que es la rifa De veinte para mil Con Jorge, señores Pásenle, señorita Y bueno, pues vámonos al cierre de la entrada Número seis, señores Y viene al bat, José Luis del Pelón Salazar Tercera base Vámonos, vámonos a lo que viene siendo el cierre de la sexta Y al bat con el número once No, no No lo ha disparado No sé No he oído, primo, no he oído nada Voy a preguntarle, Jaira, a Manuel Cervantes Y viene premiado Ahora sí, señores ¿Qué hace, por favor, joven? Ábralo Ábrase el número Ábrase el boletito Díganos qué número es Número siete, cinco, señores Número siete, cinco ¿Qué corresponde a Daniel Flores? Daniel Palas de Chévez Bueno, pues viene el lanzamiento de Dani Rodríguez Ven ese batazo de foul En ese roletazo de foul Que se va para afuera Bueno, aquí está una camarita Que van a poner para este muchacho Para que transmita Los juegos Para que vean dónde Salud para Javier Ruiz Allá para Montana Bueno, salud para Javier Salud para Javier Ruiz Que está en Montana Por parte de Atuna Y bueno, señores Hay un hit, tazón Que da este pelón Bueno Se va a retirar pelón Salazar Que la captura Pedro Barbosa O la vía Central Que la captura Pedro Barbosa Juniors Viene el bat Jordan Pacheco Segunda base A ver por ahí El ganador Del número setenta y cinco Daniel Flores Por favor En ese batazo Elevado Al jardín central Cae el segundo Out, señores Cae el segundo Out Y viene Serge López Cubrido en el short Reformar Autoportes Para atomizar Informa Con el número dieciocho Sergio Seth López Para Boricuerto Bueno, pues viene Sergio López Viene Daniel Flores Ay, viene El sobrino de mi hermana ¿Qué es mi amigo? ¿Qué es mi amigo? ¿Qué es mi amigo? Daniel ¿Qué fue Daniel? Le voy a decir A tu teyis Que te quedan todas arriba Ya llegó el que va a pagar La chérele, señores Ay, Daniel La voy a decir A tu hermana Bueno El sobrino El sobrino de mi hermana Ganó mil varos Es el sobrino de mi cuñado ¿Se acuerdan? ¿De Pedro? ¿De Pedro? Es el sobrino de Pedro Y bueno, señores Viene Luis García ¿Por quién entró Luis García? Viene el gigantón Luis García Caíse Caíse Cállese Deje ahí Yo le hago paro Bueno, señores Viene Luis García Bueno, señores Y bueno, señores Y bueno, señores El encuentro está Diez cuatro Viene Luis García Batedor designado De los fruteros de Ojo Caliente Que está cuatro Cuatro a diez Bueno, señores Pues por los errores Que hay ahora En este final Bueno, señores Esos números Están mal No, primo Están Parecen cinco Bueno, están mal Esos números De Luis García Parecen cincuenta y cinco Viene ese Ponche, señores Se va a retirarlo Luis García Y cae el tercer Antes del encuentro Bueno, señores Y bueno Van a narrar ahora Misael Ávila Porque el encuentro está Diez a cuatro A ver qué pasa En esta final Y aquí está Jorge Jorge González Que tiene los billetes Para que nos pinche las cervezas Y una coca para mí Y bueno, señores Vámonos al Al entrar Número siete Va a lanzar ahora El chucky todavía Oye, va a seguir lanzando El chucky, señores Ya los tiene Ya saca Hay de todo Ala, sapo Y bueno, señores Va a venir René El papacito Salazar El primer avance Bueno, pues aquí va Mario de la Rosa Que está lesionado Ojalá que se recupere Porque es uno También es bueno Para batear Qué feo Que esté lesionado En esta final Es el más importante En el equipo El importante En el equipo Bueno, aquí está La guay Disfrutando del béisbol Aquí encuentro está René El papacito Salazar Que es el primer avance De Club Calvillo Y bueno, señores Vámonos Tira segunda Primera base Del equipo De Club Calvillo Y vámonos Tres oportunidades Calvillo De bateo En cada entrada Ahora les queda Bueno Ahora te toca Misabel narrar Señores Vámonos Siete Hospicel Hospital De celulares En Calvillo Informa Y uno René El papacito Salazar Primera base Bueno, señores Ya estamos Que se va en zona De fauna René El papacito Salazar A la caja De bateo Primera oportunidad Al bat Mar La entrada Porque en las otras Cinco Le anotaron Así es que difícil El único Equipo El equipo De México Que En En lo que viene Porque todos Los otros Tres equipos Perdieron Pero No creo No creo Que vaya a pasar Es correcto Bueno Es que ya Ya regresan A TV Azteca Pues Los Los Del fútbol En En esa Bueno Base por bola Está recibiendo A Es que René Ya está colocándose En la primera base Viene con el número 12 A la caja De bateo Con Pedro Barbosa Junior Patrocinador oficial Fraccionamiento Arbol Forma Alba Con el número 12 Pedro Barbosa Junior Jardinero central Bueno Bueno Ahí está Pedro Barbosa Junior Jardinero central A la caja De bateo Viene Lanzamiento Del Suki Estrella El primero Lleva Seis Entradas Completas Selsuki Landeros Haciendo sus lanzamientos Desde la loma De las responsabilidades Ahí se prepara el Suki Landeros Tiene su lanzamiento Lanzamiento demasiado alto Una bola Un strike Para Pedro Barbosa Junior En su Cuarta oportunidad Albat Dominado por la vía 53 63 Y un elevado Al jardinero central Es lo que tiene Pedro Barbosa Junior César César Cerna Que cambia Del jardín central Hacia la primera base Con ese Estirón Que dio Cuando quiso Quiso hacer el out En home Pero estaba demasiado Retirado Y Tomás De Anda Que empieza Y corre Se vino a Marcar la cuarta Carrera Para el equipo De Club Calvillo Strike 3 Fuera Es todo Para Pedro Barbosa Junior Que se va con Chocolate Señores En su Cuarta oportunidad Albat Abarrotes Don Quicho Informa Albat Con el número 23 Miguel El Talache Salazar Jardinero Derecho Bueno Miguel El Talache Salazar Es su Cuarta oportunidad Albat Tiene un Chocolate Dominado por la vía 63 De Gita Al Jardín Central Quedándose En la tercera base En la pasada Quinta entrada Es su Cuarta oportunidad Albat Para Miguel El Talache Salazar Dice Jorge Ya no voy Señores Ya no voy A hacer rifas Ya me canse Nomás 200 numeritos Vendió el muchacho 200 números Nada más Y ya se cansó Y es que Mañana le espera Otra friega Andar cargando Y descargando Ahí en En la mueblería Ah pero Se pone Su faja Y toda la cosa Pues no hay Ningún problema Cómo vamos En los mensajes Oscar Para ver Qué es lo que Nos dice El público Que nos está Viendo Allá en la Unión Americana Ahí se Prepara El Suqui Número 38 Ernesto Rangel Segunda base Bueno señores Ahí entró La manzana Martínez A platicar Con su cuadro Y aquí Oscarito Me va a hacer Ahorita El 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 monitoreo Del tiempo Para que nosotros Podamos seguirles Enviando esa Información Y ahí vienen Los del Huertón Locos Señores El Peri Peri Rodríguez Ernesto Rangel Y Dani Rodríguez Que son los Del Huertón Loco Desde Aguascalientes Para Calvillo Y El Mundo A través de Ausente Presente Totalmente En vivo Señores Bueno Hoy por primera Vez Haciendo uso De esta Cabina De sonido Se dice Que es la Barra Pero nosotros Ya le hicimos Cabina De sonido En la Final Del Béisbol De la Primera Fuerza Del Municipio De Calvillo Aguascalientes Entre estos Dos equipos Equipo Fruteros Y el Equipo De Club Calvillo Ahí se Prepara El Suki Le dice Rangel Ponmela Aquí la Quiero Papa Ahí viene El lanzamiento De Machucón En zona De Fago Ahí vemos Al fondo Del Jardín El Nombre De José Manuel El Ingeniero José Manuel Velasco Serna Que platicó La semana Pasada Con nosotros Aquí en los Micrófonos De ausente Presente Y bueno Suerte a todos Los candidatos Por el Octavo Distrito Aquí en el Municipio De Calvillo De Calvillo Que todos Son de Aquí Está el Profe Américo Landín José Manuel Velasco Serna Está Chilo Está Chuyo Ortiz Está El Profe Peña Roberto Muñoz Espero que no me falte Nadie Que son los que Sabemos que andan Trabajando Pues por buscar La diputación Y seguir apoyando Si es que quieren Apoyar al Municipio De Calvillo ¿Verdad? Cabe Mencionar Cada quien anda Buscando su Candidatura Cada quien anda Haciendo su lucha Ahí el de A A Rafita Digan A ver si le pueden Informar que se haga un poquito Más para atrás de la línea Por favor Porque si no Está en zona de juego No me le vayan a pegar Allí a Rafita En la cámara Número uno Es correcto Sí, sí, sí Écheme poquito para atrás Sí, porque si no Me le pegan ahí Y es que ahí Corren los jugadores Y se lo pueden arrollar ¿Eh? Y imagínese que lo arrollen De la primera base Así como está Este joven de la presa Los Cerna César Cerna No, pues Me deshace El de la cámara Número uno Allá Rafita Que de por sí Mirenlo más Ha de pesar Fácil Fácil Hemos No más de 30 kilos Está muy flaquito El muchacho ¿Dónde? No, están unos 70 De alto Eso sí te la creo Viene ese batazo Que se va señores Que se va de cuatro esquinas Viene una Dos Tres carreras Para meterse a la pelea El equipo de Club Calvillo Vaya batazo De cuatro esquinas Por conducto De Ernesto Rangel Yo que veía Que se iba a ir De hit No, final Acá anda su porra Amigo Roberto Y anda Anda apoyando Al equipo de Calvillo Porque quieren ir Quieren ver Un quinto juego Ani Cerna Y Alejandra Rodríguez Acá andan echándole Porras a Calvillo ¿Cómo ve? Para que vea amigo Vemos a Luis Ángel Abelar Luis Abelar Entra En lugar de Javier Elzuki Landeros De la loma De los lanzamientos Tres de Ojo Caliente Con la gente De Calvillo Bueno Se pone bonito El marcador Se debería haber ido Al juego Pero bueno Los errores Se están cobrando Hasta el momento Estamos en la apertura De la fatídica Entrada De Pedro Barrú Patrocinador Fraccionamiento Arboledas De Tabasco Zacatecas Alba Con el número 70 Pedro El Peri Rodríguez Para Rodríguez Que está cubriendo El Chor Stop Ahí viene Abelar Viene su lanzamiento Machucón En zona de faula Pedro El Peri Rodríguez Nuevamente Defendiéndose En la caja De bateo Bueno Un saludo También Que hoy Cierra La feria De la pitay A partir De las 8 De la noche Allá En el teatro Del pueblo De Jalpa Jalpita La bella Cuenta completa Cuenta completa Le cantan A Pedro El Peri Rodríguez Viene Luisa Velar Viene su lanzamiento Machucón Hacia abajo Base por bola Está recibiendo Pedro El Peri Rodríguez Hay corredor En la primera base Viene Tomás De Anda Señores Lleva dos Gitas En el encuentro Abarrotes Don Quicho Informal Va con el número 22 Tomás De Anda Segunda base Tomás De Anda El de la porra Señores Bueno Viene Tomás De Anda Segunda base Se prepara Viene Luisa Velar Machucón Hacia abajo Bueno Es que hace Esos lanzamientos Hacia abajo Picados Picados Por conducto De lanzador Luisa Velar ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El casco No, no Pues es que necesito Saber Es como que Algo Algo confiable Información confiable ¿Eh? El casco No hombre ¿Cómo voy a decir Casco? Bueno señores Queremos mandar una felicitación Al de la cámara Número 2 Que el día de hoy Es su cumpleaños Hoy está cumpliendo Dieciocho años El de la cámara Número 2 De ausente presente Un saludo Para Eduardo Ávila Ahorita continúa Las mañanitas Ahí está Un saludote Para Eduardo Ávila Felicidades A Eduardo Ávila Que hoy está cumpliendo Años Ahí el Ampire Está recibiendo La Ahí la manzana Y el cholo Le mandan Pues unas indicaciones Ahí va Juan Serna Va Juan Serna A platicar ahí Con su Lanzador No, no, no Es que Tiene que ser Oficial Si no No, no No, no Tiene que ser Registrado No, no puedo decir eso No, me cuelgan No, me cuelgan Pero pues Una cerrada No, no, no No, no No, ahorita No se puede No, no Tiene que ser Oficial Carrilla No Es que nos pedían Que le Que le Hiciéramos Una carrilla Una carrilla A una persona Que está aquí Le digo No, no, no No podemos hacer eso Porque los candidatos A diputados Estamos a nivel mundial Imagínense Se nos viene Se nos viene el INE En contra Señores Y para que quiere Evitemos problemas Señores Viene Reviréase Hacia la primera base Quieto Dice ahí Dice ahí el Empire Luisa Velar Reviréa Rápidamente Y ahí con su Primera base César Cerna Bueno Sabemos que Están pasando El link Señores Estos Los links Son para la gente De ausente Presente Solamente Para los que Transmiten O los que Son patrocinadores Ahí señores Por la vía 26 Capturan A Pedro El Perry Rodríguez Para hacer El segundo Out De la apertura Fatídica Entrada Número 7 Sigue Tomás De Anda Con cuenta Completa En la caja De bateo Buen Out Señores Buen 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 Para el equipo Fruteros Lanzamiento Alto Base Por bolas No Esperó Pedro El Perry Rodríguez Y mira Señores Ya estuviera En la segunda Base Y Tomás De Anda En la primera Pero bueno Tomás Si está En la primera Pero Ya hay dos Aos Viene Juan Heriberto Salazar A la caja De bateo Pastelería Ojo Caliente Informa Alba Con el número 17 Juan Heriberto Salazar Receptor Bueno Viene Juan Heriberto Salazar A la caja De bateo En su cuarta Oportunidad Alba Extrae El primero Para Salazar Señores Dominado Por la vía 63 Elevado Al jardín Central Y al Primera Base Es lo que Tiene hasta El momento Juan Heriberto Salazar Cuarta Oportunidad Alba Se prepara Luis Ángel Viene su lanzamiento Y viene Sabatazo Señores Profundo 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 Por la pradera Del jardín Izquierdo Señores Y está Del otro lado Vaya Batazo De cuatro esquinas Por conducto De Juan Heriberto Salazar No había Hecho Nada Y miren Señores A una Carrera Del empate Wow Señores La fatídica Entrada Número Siete Le está Dando Todo Al equipo De Club Calvillo Bueno Bueno Señores La gente Se lamenta Se lamenta A ver Se robó Queriendo Se robar La La segunda base Pedro Pedro Rodríguez Porque ya Estuviéramos Empatados Reformar Autopartes Para Tunisán Informal Va con el número Setenta y siete Héctor El sapo Lechuga Jardinero Izquierdo No opto Para Cardiacos Señores De faula Hacia atrás Para el número Setenta y siete Héctor El sapo Lechuga Jardinero Izquierdo Elevado Hacia la Pradera Del jardín Derecho Dominado Por la vía Cincuenta y tres Y elevado A la pradera Del jardín Central Cuarta oportunidad Galvat De roletazo Hacia Al parador En corto Out Señores Por la vía Sesenta y tres Por la vía Sesenta y tres Híjole mano Híjole mano No, 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 no Qué juegazo Qué juegazo Está dando el equipo De Club Calvillo Y lo hizo En la séptima Entrada Señores Cinco Carreras Anotó Así es que El marcador Nueve Diez Nueve Diez Juegazazo Señores Juegazazo Ahorita nos vamos A ir a lo que viene Siendo El cierre De la Fatídica Entrada Número Siete A través De ausente Presente Mire señores Así de sencillo Ningún otro Lado lo va a ver Solamente Por este canal Con las tres Cámaras De diferente Ángulo Señores No más Para que vean Señores No más Para que vean Lo que hace La gente De ausente Presente Gracias a nuestros Amigos Patrocinadores Hay nuestro amigo Ramón Galindo Alvis Rodríguez Chano Macías A Beto Muchas gracias Si se puede Y queremos Un quinto juego Dice Miguel Ramos Híjole Miguel Difícil pero No imposible Nosotros decíamos Y mire Nosotros decíamos Que no era Imposible Que si era difícil Pero no imposible Y mire No apto Para cardíaco Señores Gracias Gracias A la gente Que ha confiado En nosotros Excelente Trabajo De la gente De ausente Presente Muchas gracias Muchachos Ahí Chequenme el tiempo Oscar Por favor Miguel Que mandes Palachéves Dice La tuna Ramos Porque ya Se las acabó Dice Traía una hielera Como de treinta Y tantas Chéves Y ya no Ya no le queda Ni una Al muchacho Lo veo Medio borroso Pero ahí anda El muchacho Ahí anda Bueno Ahí al cubetero Lo están solicitando También de este lado Por favor Hijo de mi corazón Ay caray Ya estoy cantando Yo también Perdón Y vámonos señores Vámonos a lo que viene Siendo el cierre De la fatídica Entrada número siete Al bat Con el número setenta y siete Ismael Chávez Jardinero derecho Y se va ese batazo Elevado Dejida hacia la pradera Del jardín izquierdo Hay dos bases señores Piden dos bases Ahí los jardineros Dejida hacia la pradera Del jardín izquierdo Hay corredor En la segunda base Viene a la caja de bateo Francisco Esparza Jardinero central Piden Tiempo Para entregarle por ahí A Ismael El Casco Refamar Llega Ismael Chávez A la tercera base Viene Jesús El Zurdo Martínez A la caja de bateo Peligroso este muchacho Peligroso este muchacho Calvis Burger Las mejores hamburguesas de Calvillo Informa al bat Con el número veinticinco Jesús El Zurdo Martínez Jardinero izquierdo Bueno Ahí vemos a Jesús El Zurdo Martínez A la caja de bateo Con el número veinticinco En su espalda Jardinero izquierdo Es su quinta oportunidad Al bat Y aquí empieza El primero al orden Viene ese batazo Que se va de hit señores Hacia la pradera Del jardín izquierdo Viene la carrera Número once Del equipo fruteros Primer lanzamiento Y se va con el primero Dice Aquí me gusta papá Impulsando una carrera Más para su equipo Hospicel Hospital de celulares En Calvillo Informa Al bat Con el número trece César Cerna Primera base Dice Bueno Viene ese batazo Elevado Elevado Hacia la pradera Del jardín central Captura Ahí Pedro Barbosa Juniors Señores Y le dice Quieto Zurdo Regrésate por favor A la primera base Y hay dos outs En lo que viene siendo El cierre de esta Fatídica entrada Número siete Patrocinador oficial Fraccionamiento Arboledas De Tabasco Zacatecas Informa Al bat Con el número veintinueve Juan Cerna Receptor Bueno lanzamiento Alto para Juan Cerna Sale el domingo Ahí vamos a ver El quinto Juego Dice Miguel Ramos Luis Javier Cerna Vamos fruteros Vamos fruteros Si se puede Ramón Galindo Esa mi porra De frutero Si se puede El domingo Las que quieran Porque van a ver Porque va a haber Un quinto juego Dice Miguel Ramos Muy bien Y aunque no las hay Amigo Ramón Nos vamos a la carnita asada O que tuna ¿Verdad? Si fácil Fácil Ya que Ya que se vayan a descansar Si no Si se acaba hoy Que se vayan a descansar La gente de ausente presente Con una carnita asada Invitamos Invitamos a los de las rifas Y a la tuna Ramos Para que vayas agendando Tuna Ramos Porque el próximo domingo No sales de trabajo Llegas a Llegas a tu casa Que es Calvillo Es correcto Si 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 Prográmese amigo Viene ese batazo Que se va a elegir Por la pradera Del jardín izquierdo Quieto en primera Y en segunda base Viene José Luis El Pelón Salazar Hay dos outs En el cierre De esta fatídica Entrada Número siete El marcador Nos indica Nueve a once A favor Del equipo Frutero Abarrotes Don Quicho Informa Alba Con el número once José Luis El Pelón Salazar Tercera base Bueno Ahí está José Luis El Pelón Salazar A la caja de bateo Tiene corredores En primera Y en segunda Es su quinta oportunidad Alba Tiene dos hits Por la pradera Del jardín derecho Y jardín izquierdo Un elevado al nueve Y un elevado Al jardín central Es lo que tiene Hasta el momento José Luis El Pelón Salazar Ya notó La segunda carrera De su equipo En la entrada Número uno Se quedó En la primera base En la cuarta Y viene ese roletazo Ahí al Tercera base Ahí mismo Le hace el out Señores Vámonos Vamos a continuar Vamos a continuar Con ese encuentro Buenísimo señores Buenísimo Desde La unidad deportiva De Ojo Caliente Calvillo Bueno ¿Dónde está mi locutor? Ya se me escapó Ah ya lo vi Ya viene corriendo Bueno señores Marcador parcial Marcador parcial Paletería Pingüi Informa Marcador parcial Después de siete Entradas Completas Siete entradas Completas El marcador Nos indica El equipo De Club Calvillo Nueve carreras El equipo Fruteros De Ojo Caliente Once Bueno señores Vámonos A lo que viene siendo Pues ahora si Con nuestro Narrador Eh Ok Bueno Es el último mensaje Que recibí El de nuestro amigo Miguel Ramos Porque ya nos vamos A lo que viene siendo La apertura De la octava entrada Échale amigo Y por favor No se me apasione Tanto Y bueno señores La entrada número Ocho señores A ver que pasa En esta final Nueve a once Ahorita fueran diez Once Por el error Que hizo Don Perry En segunda base Todos los errores Ha habido ahorita Mismo en estos encuentros Y bueno Pues esta final Está muy peligrosa Y bueno Pues a ver que pasa En este partido Que está diez A nueve Diez a nueve Once a nueve Y bueno Pues a ver Viene a batear Daniel Rodríguez Y después Después René Papacito Salazar Bueno señores A ver que pasa En este encuentro Una coca Por favor Sí ¿Se puede cenar ¿Va? Y bueno Aquí anda mi amigo Michelin El del Ferrari ¿Verdad? ¿Ya viste a Royair? ¿Ya viste a Royair? Y bueno señores Este lanzador Tira con madre Tira Recio Que tira como Daniel El Tata Cervantes Y bueno señores Va a venir Daniel Rodríguez El cubridor Y el chichor Del equipo De los Del equipo De los Calvillo Es que me equivoco Es que me equivoco Me trabo Y Jorge anda enojado Que no me trabo Vámonos a lo que viene Siendo Una persona De la Altada Entrada Pase de Lería Ojo Caliente Y Forma Allá Con el número 4 De Daniel Rodríguez Lanzador Allá Y tú y 5 Ahorita Aquí Allá Sí Allá 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 Donde Estaba Aquello Y bueno señores Viene Daniel Rodríguez El cubridor El chichor Del equipo De Lanzador Del equipo De los fruteros De Ojo Caliente Y después Viene Daniel Del club Calvillo Es que ya me equivoqué Con fruteros Ya me tienen tramados Fruteros Dejo caliente Viene ese lanzamiento Viene ese batazo De hit señores Al jardín izquierdo Y viene Este René El papacito Salazar Primera base Del equipo De Calvillo Y aquí Y un saludo Para todos los patos Señores Que están Ahorita viendo También unos juegos De Calvillo Para todos los patos Sí Que están viendo También unos juegos Viene ese lanzamiento Bien Isabel Tú también has ido Al rodeo A transmitir juegos Ahorita están haciendo Un lenzo de charro En el rodeo Y bueno René Salazar Tiene su primera bola Ahí puede ser una Base por bola Porque ese René Es un peligro Del equipo De club Calvillo Y viene ese lanzamiento Viene el tiro A primera Y viene Aquí viene Carlos Muñoz Con las cheves Que va a llevarlas Aquí con este Alex Galindo Porque ya se acabaron Los refrescos También Todo se va a acabar Señores ya En esta final Ven ese lanzamiento De Luis Ángel Avelar Y se escapa La bola Se va Daniel Rodríguez A segunda base A segunda base Y bueno René Salazar René 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 Vamos Y bueno mi primo La tuna Estamos Viendo 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 Los videos Aquí Maximino Castro Saludos Y bueno Maximino Castro Saludos para López Vino Lupe Espino Lupe Espino Dice Chano Macías Chano Macías Un saludo para mi tío El Chore De parte de Chano Macías Bueno señores Un saludo a Chano Macías De parte de Jorge González Bueno señores Un saludo para Chano Macías De neto Gracias eh Y bueno señores Viene René Salazar A batear Lanzamiento Strike Para René Salazar Un saludo para Chano Para Chano Macías Y un saludo para Chano Macías De parte de Jorge González Y neto González Neto Ramírez Nese lanzamiento Conche para René Salazar Se va enojado Bueno señores Viene Dice que narres tú Tu carnal Y viene Y bueno señores Viene Pedro Barbosa Junior El jardín central Del equipo de Calvillo Viene ese batazo Por segunda Captura Se le cayó Se le acaba De ser Quieto En primera Viene el bat Miguel El Talache Salazar Bueno Que error hizo Este Jordan Pacheco En segunda base Se le acaba De caer La bola Viene Miguel El Talache Salazar El jardín derecho Del equipo De Cruz Calvillo Y que hay amigo Que pues Saludos para quien Con alguien Bueno Ya va a pasar Un amigo Y bueno señores El encuentro Está 11 a 9 Ya hay cambio De Piché Va a entrar O si Va a entrar César Serna O seguirá Ángel Luis Ángel Abelar Abelar Van a dejar Todavía Luis Ángel Abelar Bueno señores Luis Ángel Abelar Seguirá lanzando En el encuentro Y viene el bat Este Miguel El Talache Salazar Jardinero Derecho Del equipo De Cruz Calvillo El encuentro Está 9 a 11 Corredor En primera Y en tercera Base Un out El ponche De René Ni fue Nada Y bueno señores Vámonos Al Al entrar Número 8 En este lanzamiento Muy retirado Cae la primera Bola Para este Miguel El Talache Salazar Bueno pues Si narra la tuna Primo Nos tumba la chamba Bueno pues Para ti Saludos Para Miguel Ramos Que ya Es mi primo También Ven Remirada En primera Ay Dani Que quiere Correr ahí A hall Y a ver Que pasa Miguel El Talache Salazar Cuantos Tienes 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 Dos y cero No Cero y dos señores Aquí en el encuentro Una bola Tiene Miguel El Talache Salazar Viene Es el Logo de Bas Se va Híjoles Casi Hace Jordan Pacheco Y a ver Que pasa Talache Vamos Tienes que batear Amigo Y bueno señores Aquí Saludos Para este Neto Jorge Neto Por la Por parte de Chango Macías Señores Viene ese lanzamiento Chano Macías Strike para Miguel El Talache Salazar Está Tiene Dos y uno Tiene Miguel El Talache Salazar Aquí también Viene Ernesto Rangel A la caja De bateo Que de un cuadrangular Es la entrada Número Siete Viene el lanzamiento Viene ese Trolletazo Por el Chor Tiro Y Es Por la Vía 63 Hay dos Viene Ernesto Rangel Que tiene Corredor En segunda Y en tercera Viene Ernesto Rangel A la caja De bateo A ver Que pasa Aquí Porque Bueno pues Tiene corredor En primera Y en segunda Y aquí Está el hijo Del sapo Lechuga Segunda En tercera Bueno señores El Cholo Ya Habla con el lanzador Va a venir A lanzar este César Serna No Este es un peligro Este César Serna Tira muy descontrolado Señores Y hay cambio De lanzador Por el equipo Fruteros de Jocaliente No O sabe Que habrá Si va a tirar César Serna Si Si va a lanzar Será Será el lanzador Del equipo De los fruteros De Jocaliente O será Y Luis Luis García Será el primera base Del equipo Fruteros de Jocaliente Y bueno señores Pues Aquí En esta transmisión De ausente presente Contrátenos A su servicio Hay Patrocinadores Que quieran Cooperar Cooperen En el signo Bueno señores Este encuentro Están 9 a 11 Será el lanzador El nuevo lanzador César Serna Tiene que sacar Carrera Calvillo Está 11 a 9 Aquí va a venir Ernesto Neto Rangel El El segunda base Del equipo De Calvillo Y bueno Pues es Esa Serna Calentándose Para lanzar Gira muy fuerte También Luis Ángel Junior Los sacan De lanzar Y bueno A ver Viene la entrada Número 8 Y también Entra Este Luis García A primerear Y bueno Pues dámonos A ver Qué pasa En este encuentro Señores Que está 11 a 9 Un saludo A María Macías De Chicago Bueno señores Saludos Para María Macías Desde Chicago Aquí Desde presente Le mandamos Un saludo A María Macías De Chicago Y bueno Señores Pues también Aquí Mándenos Sus saludos Desde donde Estén viendo Los juegos Aquí en vivo Y saludos Para Chuy El dueño De docente Presente Que también Ahorita Está viéndome Cómo estoy Narrando Porque estoy Narrando Me estoy Trabando Creo que ¿Verdad? Tu hermano Trabaja en la Gasolinera Y bueno Señores Va a venir Ernesto Neto Rangel Para que pegue A otro cuadrangular Para llevar Otra coca No se creen Ya se me acabó El dinero Y bueno Un saludo Para Chano Y su cuñado Cuñado Macías Chano Macías ¿Y a quién? Almerres Su cuñado Y bueno Señores Vámonos A la entrada Número 8 Y saludos Para Armando Salazar También que está Ahorita viendo Este encuentro Saludos De René Salazar Para todos los Salazares Que ahorita Le están echando Ganas en la Virrería Y salud Para Armando Salazar Que está en Estados Unidos Tiene El segundo Tiene la loma De la responsabilidad De seis jardineros Central César Serna Y entra Es la primera bola Para este Ernesto Rangel Y bueno Pues a ver Qué pasa En esta final Que la pos Ausente presente Salza Se puede ir Se puede ir A ESPN A California A ver si está Viendo este juego Bueno pues Tiene Conflicto Para Ernesto Rangel Lo van a ponchar Y me voy a tapar Los ojos Porque me da Voy a hacer bola Buenas bolas Para este Ernesto Rangel A la caja Bueno Don Pedro Cubridor Enchor Del equipo De Calvillo Y Casa llena Para Pedro Rodriguez Que es uno De los bateadores Peligrosos Tiene que batear Señores Es imposible Y vámonos Señores Porque Casa llena Con dos Outes Señores En esta liga Dos Outes Son dos Outes En el encuentro Viene Pedro Rodríguez Señores Aquí a la caja De bateo Pedro Rodríguez Bueno Pues a ver Que pasa Viene Lanzamiento De César Cerna Muy arriba Señores Bola Para Vamos Don Pedro Usted puede ¿Quién? Un saludo Para José López Un saludo Para Octavio El carnal El charal Ya está Raza Pesado Que lo acompaña Ok Y el narrador Saludos Desde Oklahoma Bueno Viene ese batazo De Paul Señores Es que También Por tomar tanta coca Me estoy trabando Si es que En vez que me trabo De las voces No, no, no No, no Calmao Calmao Y bueno Señores Las cocas Están muy canijas También Un poco Acabado Y bueno Señor Vamos a ver Qué pasa Con Pedro Rodríguez Un saludo Para el Chorre de Pato De su hijo El fuerte Que lo está Viendo desde Canadá Oh Desde Canadá Viene Lanzamiento César Cerna Viene Encuentro Encuentro Diez A Once Vamos Tomás Tienes Casita Llena Dos saltes Señores Dos saltes En este Encuentro El encuentro Está Peligroso Que error Hizo Bueno señores Viene Tomás De Anda El tercera base De el equipo De Club Calvillo Este bateador Dio un Conrón De campo Digo un triple Y un hit Y base Y un golpe En la panza Ven este Lanzamiento Muy arriba Señores La porra De la presa También acá Anda arriba También echándole A Calvillo Y bueno Señores Bueno El Cholo Va a hablar Con su picheo Y acá Nos vamos Aquí está El marcador Diez A once Diez a once Aquí En Ojo Caliente En la unidad deportiva A lo mejor Van a sacar A César Vienen a hablar Con él Porque Estas cámaras Están bonitas Me gustan Estos encuentros Como Están hablando Misabel Ahorita esta temporada Ha sido una buena final A ver si se van A los Cinco juegos Y bueno Eres que poquita gente Hay en el Ojo Caliente Muchísima gente Señores Y bueno Van a seguir Dejando a César Cerna Diez 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 En el encuentro Viene Tomás De Anda Viene Tomás Viene Tomás De Anda A la caja de bateo Viene lanzamiento De César Cerna Strike Señores Para Tomás De Anda Tiene Uno y uno En el encuentro Y estoy nervioso Once a diez Señores En este encuentro Viene Lanzamiento De César Cerna Dos y uno Señores Dos y uno Tiene César Tomás De Anda César Cerna Está muy Descontrolado ¿Por qué? ¿Cómo sabe? Pues ando bien nervioso Señores Ya vieron el video Que ando bien nervioso Y bueno Hoy 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 Tengo que decir Todo a mí Oye Tomás de Anda Que tiene Dos y uno Viene Este lanzamiento Tres y uno Vamos Tomás Tienes Tres y uno Y bueno Señores Tres y Tiene Se puede empatar Con un caballito Tomás No No Bueno Me quieren quitar El micrófono Bueno Señores Vemos muy nervioso Acá nuestro amigo Bueno Ahí está César Cerna Tiene Casa llena Tiene Tres y uno En la cuenta Para De Anda Viene ese lanzamiento Base por bola Señores Se empata De caballito Se empata De caballito El marcador Marcador Empatado Once carreras Iguales Juego Nuevo Juego Sencillo Sencillo Estamos En la apertura De la octava Entrada Viene Sabatazo Que se va De hit Viene Una Dos Y van a Viene Viene con el Número 77 Héctor El sapo Lechuga Refamar Autopartes Para Tulsa Informa Con el 77 Héctor El sapo Lechuga Que De fall Dice Edan Bayer Señores Cardiaco Encuentro Que se está Viviendo En la unidad Deportiva De Ojo Caliente Caldillo Cuarto Juego De la Serie Final Apertura De la Octava Entrada Bueno Ahí Vemos A Héctor El sapo Lechuga En la Caja De bateo Con el Número 77 Corredores En la Segunda Y Tercera Base Juan Heriberto Salazar Y Tomás De Anda Respectivamente De Foul Hacia Atrás Bueno La gente Emocionada En la Tribuna Señores De la Unidad Deportiva De Ojo Caliente Caldillo Y Minerrador También No Se Salió Hasta Allá Hasta No Ese Si Le va Caldillo Es Trae TRI Fuera Es Todo Vámonos Vámonos A lo Que Viene Siendo El Cierre Señores Cierre De La Octava Entrada Ay Jalisco No Te Rajes Bueno Señores Así De Emocionante Al Encuentro Saludos Octavio El Charal Y a la Raza Pesada Que lo Acompañan Y al Narrador Que se Nos Daba Un saludo Desde Oklahoma Dice José López Chano Macías Misa Manda Un saludo Al Chore De parte De su Hijo El Juate Desde Canadá Que Está Viendo El Juego Y De Chicago Saludos Amigo Chano Luna Ya No Le sirvan Más Al Narrador Está Nervioso Ya Ves Era Narrador Vamos Calvillo Dice Miguel Ramos Saludos Amigo Miguel Gracias Ya Vámonos A lo Que viene Siendo Prácticamente El Cierre De La Octava Entrada Héctor El Zapo Lechuga Se Va Con Chocolate Así Es Que Vendrá Dani René Y Pedro Barrosa Para Lo Que es La Apertura De La Novena Entrada Porque Ahorita Nos Vamos A Lo Que es El Cierre De La Octava En Este Momento Entraron Una Dos Tres Cuatro Carreras Nueve Diez Estamos Ya Trece Ay Calvillo No Te Rajes Ah No Dice Jalisco Verdad Ah Perdón Ese Jorge Negrete Le Entendía Así Ay Calvillo No Te Rajes Oigan Amada Chulada De Canciones Desde La Unidad Deportiva De Calvillo Aguascalientes En Ojo Caliente Estamos Señores Nada más Para que vea Lo que es El deporte En el Municipio De Calvillo No Está Nada Terminado Pero Mire Yo Lo Decía Que Era Difícil No Imposible Y Está Haciendo Lo Imposible El Equipo De Club Calvillo Pero Mire Déjeme Le Digo Van Tendría Que Calvillo A 6 Out Y Viene La Batería Pesada Para El Equipo De Fruteros De Ojo Caliente Y Vámonos Señores Vámonos A lo Que Viene Siendo El Cierre De La Octava Entrada Al Vá Con El Número Ocho Jordan Pacheco Segunda Base Bueno Mientras Mientras Estamos Viendo Las Fotografías De Los Dos Equipos El Equipo De Club Calvillo Y El Equipo Fruteros De Ojo Caliente Allá La Porra Se Escucha En Lo Alto De La Tribuna De La Unidad Deportiva De Ojo Caliente Viene Ese Roletazo Directo Que Se Va De Hid Señores Finalmente Se Va De Hid Hacia La Pradera Del Jardín Izquierdo Le Hice Un Extraño Allí Al Parador En Corto A Pedro El Pérez Rodríguez Viene Sergio López Parador En Corto Calviz Las Mejores Hamburguesas De Calvillo Informal Va Con El Número 18 Sergio El Ser López Parador En Corto Bueno Ahí Está Sergio El Ser López Que Tiene Corredor En La Primera Base La Carrera Del Empate Está En La Caja De Bateo Señores Ya les iba a remedar Pero No me Hace Esa Porra Dice La Porra Que Quieren Un Hita Hacia La Pradera Del Jardín No Más Hasta el fondo Del Jardín Ahí Les voy Entendiendo Ahí Les voy Entendiendo Allá Está su Esposa De Sergio El Ser López En La Porra Del Equipo Fruteros De Ojo Caliente Tiene Dos Bolas Señores Cero Estray Este Joven Originario De Mil Pillas Jesús María Que Ese Mil Pillas Estamos Buscándolo Para Traerlo Que Sea Comunidad Del Municipio De Calvillo Estray El Primero Para Sergio El Ser López Es Su Quinta Oportunidad El Va Tiene Un Hit En La Pradera Del Jardín Izquierdo Dos Elevados Hacia El Jardín Izquierdo Y Error De La Tercera Base Para Haberse Colocado En La Primera Almohadilla En La Pasada Sexta Entrada De Faula Hacia Atrás Dijeron Los Conocedores Del Béisbol Si Así Tocas Por Eso No Te Abren Amigo Dice Marisol Marisol Hernández Que Buen Juego Que Juegaso Dice Dora Serra Buenísimo Amigas Buenísimo Defendiéndose Defendiéndose Allí Sergio El Ser López En La Plaza Del Cuadro De Bateo Señores Ahí En El Platito En El Platito Viene Dani Viene Su Lanzamiento Viene Jugada Au Señores En La Segunda Base Que Jugada Tan Buenísima Por La Vía 24 Ha Cenado A Jordan Pacheco Híjole Mano Bueno Señores Yo Digo Si No Tienes Cuenta Completa Aonde Vas Deja Que Te Ayude Tu Compañero Que Está En El Plato Bueno Ya Lampalle Le Dice Cuenta Completa Señores Ahora Si Viene Cebatazo Elevado Hacia La Pradera Del Jardín Derecho Se Coloca El Talache Captura Señores Aido Sao Aido Sao Señores Cierre De la Octava Entrada Viene Luis García Primera Base Abarrotes Y Vinos Don Kicho Informal Vá Tonero 55 Luis García Primera Base Viene Ese Batazo Elevado 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 Señores En Zona De F Ahí Por Poquito Y Hacía Un Atrapadón Miguel El Talache Salazar Pero Debe Tener Cuidado Ahí Con La Cancha Es Cemento Y Los Spikes Te Pueden Lo Pueden Tumbar Así Es Que Tenga Mucho Cuidado Miguel El Talache Salazar Allá Por La Pradera Del Jardín Derecho Niños Niños Vengan A cuidar A Sus Papás Ándeles Niños Vampiro ¿Dónde Andas Vampiro Tiempo Porque hay Niños Adentro Del Terreno De Juego Ese Vampiro Tiene Más Niños Que Un Conejo Bueno Vemos Con el Número 55 A la Caja De Ateo Luis García Nos Tranquilizaron Los Niños Ya Ahorita Porque Estamos Muy Acelerados Viene El Strike Para García Dice Dice Nuestro Amigo Miguel Ramos Que Esos Niños Son De La Tuna Ramos No Más Que No Digas Amigo Miguel De Por Si No No Ahorita Que Escuche Lorena Olvídate Ya Le Van Dar Al Muchacho Bien Guardado Que Se Lo Tenía El Muchacho Y No Quiso Decir Nada Viene El Lanzamiento Y Dice Que Es De Bola Es El Lanzamiento De Dani Rodríguez No Alcanzo A Escuchar Bien Las Porras Que Avientan Allá En La Tribuna La Gente Del Equipo Fruteros Viene De Faula Hacia Atrás De La Unidad Deportiva De Ojo Caliente Calvillo Que Viene Pues Viene Uno Una Reestructura Esta Unidad Buenísima Buenísima Pero Bueno No Son Los Tiempos Para Estarle Contando De Esto Ya Que Pues Por Las Selecciones Electorales No Podemos Dar Más Información De Faula Hacia Atrás Se sigue Defendiendo Se sigue Defendiendo Ahí Luis García Señores Saludos Saludos Como Como Ven Hasta El Juego Señores Que Nos Están Viendo A Través De Ausente Presente A Las Más De 45 Cuentas Y Eso Que Está Prácticamente Privado Para La Gente De La Unión Americana Y Hay Más De 45 5 Strike 3 Fuera Todos Siéntate Ahí Se Va Con Chocolate Señores Bueno Nomás Para Que Vean Señores El Béisbol Como Como Está Ahora Si Bueno Para Permítame Permítame Déjeme Un Saludo Para De Parte De Johnny Para Todas Las Muchachas De La Presa De Los Cernas Ay Johnny Como Que Como Que Quiere Ser Indio Bueno Señores Nos Vamos A Lo Que Viene Siendo Prácticamente La Apertura De La Novena Entrada Se Va Con Chocolate Luis García Así Es Que Tres Hombres Tres Out Pero Jordan Pacheco Se Fue De Hacia La Pradera Del Jardín Izquierdo Se Quiso Robar La Segunda Base Y Por La Vía 24 Lo Capturaron Señores Por La Vía 24 Es El Segundo Cero Que Se Que Se Cuelga Para El Equipo Fruteros De Ojo Caliente Trece A Once El Marcador Vamos A Anunciar En Sonido Local Bueno Señores Marcador Parcial Refamar Autopartes Para Tunisán Informa Marcador Parcial Después De Ocho Entradas Completas El Equipo De Club Calvillo Trece Carreras El Equipo Fruteros De Ojo Caliente Once Bueno Señores Ahí Está Anunciando Nosotros Señores ¡Vamos! A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? ¡Lo bueno, lo bueno! ¡Hazlo, qué! Calvinsburg Calvinsburg, las mejores hamburguesas de Calvillo Informa, nos vamos a lo que viene siendo La apertura de la novena entrada Al BAT con el número 24 Dani Rodríguez, lanzador ¿Qué pasó? ¡Lo bueno, lo bueno! ¿Eh? Ya lo dije, amigo Ahorita Ahorita lo digo ¿Dónde estás? Ok, ahorita te lo mando ¡Arre! Bueno, señores Y nomás porque la tuna lo pidió Que un saludo para la tuna De parte del público Saludos Ahí a la tuna Sánchez Sí, sí Aclarando, ¿verdad, tuna? No es para ti, no es para ti, amigo Para la tuna Ramos, no Era para la tuna Sánchez Ahorita dice el público Para los dos, hombre Bueno, ahí está ese batazo Bien elevado hacia el jardín central, señores Ya se coloca abajo de ella Captura al jardinero central Y al you know Híjole, hermano Nos iremos a un quinto juego Híjole, híjole, híjole Hospicel Hospital de Celulares En Calvillo Informa Albat con el número 51 Renel Papacito Salazar Primera base Ya me están haciendo aquí Ahora sí dice Maximiano Castro Un saludo para mi padrino A ver Maximiano Castro ¿Pero quién es tu padrino? Pues indícame para saber Una bola Un strike para Renel Papacito Salazar Es su tercera oportunidad Albat tiene base por bola Tiene un chocolate Ya notó carrera En la fatídica Entrada número 7 Para el equipo de Club Calvillo Dos bolas Un strike Bueno, señores Ahora sí Váyanse poniendo de acuerdo Porque nos vamos a un quinto juego Y definitivo A lo que se ve Que de esto no se acaba, señores O sea, que cae el lado número 27 Viene ese machucón Hacia la segunda base Por la vía 43 Bueno, cabe mencionar que René está malo de su pie Y pues no tiene velocidad No puede correr Y si se fijan Él va caminando ya hacia la Hacia el público Pues para darle chanza A Pedro Barbosa Jr. Patrocinador oficial Fraccionamiento Arboledas De Tabasco, Zacatecas Informa Albat con el número 12 Pedro Barbosa Jr. Jardinero Central Ahí se va con el strike Pedro Barbosa ¿Qué estás haciendo, Pedro? Esas son las piñatas De diciembre, Pedro Bueno, está bien Que es el cumpleaños De Lalo Y que pensabas Que eran las piñatas Para él En sus 18 años De nuestro camarógrafo De la segunda Atrás del home Strike three Fuera es todo Vámonos Porque solamente vamos Solamente vamos A tres outs, señores ¿Será? ¿Será? Vámonos Vamos a ver si será Para Antonio Ruiz Un saludo Para Antonio Ruiz ¿Dónde nos ve? Ah, que aquí Aquí viene Antonio Ruiz Un saludo Que le están mandando Un saludote Para Antonio Ruiz Que pague Las cheves Dicen Si, si es carajo El muchacho Y bueno Ya no digo lo demás Ánimo, señores Ánimo Bueno, señores Ya nos vamos a ir A lo que viene siendo El cierre De la novena Entrada El marcador Hasta el momento Trece carreras A once Muy bien Gracias amigo Miguel Ramos Claro que sí A ver ¿Qué nos dice Luis García Luis Rodríguez ¿Qué nos dicen Bueno, todos Nuestro amigo Ramón Galindo Luis Rodríguez Chano Macías Beto A ver Mándeme Indíqueme ¿Qué vamos a hacer? Si es que Podemos tener Un quinto juego Y definitivo Será posible Yo no lo puedo creer Todavía, señores Estoy Anonadado Y es que Solamente En tres entradas El equipo de Club Calvillo Conectó Diez carreras De visitante Y este cuarto Lo está ganando Calvillo Y de visitante Y vámonos, señores Vámonos A lo que viene siendo El cierre De la novena Entrada Albat Con el número Setenta y siete Ismael Chávez Cardinero Derecho ¿Quién ganará El quinto? Así es que ¿Quién ganará El cuarto juego? ¿Ya se acabó Misael? No Aún no se acaba Amigo Isabel Uriel Isabel Quesada Ya hasta La Unión Americana Muchas gracias Y viene Cebatazo Roletazo Al parador En corto Por la vía Sesenta y tres Señores Así se juega Vamos Vinos y abarrotes Don Quicho Informa Al batón El número cinco Francisco Esparza Jardinero Central Bueno señores Para que vean Que el béisbol Es muy engañoso Donde veíamos Que era muy difícil De que se levantara El equipo De Club Calvillo Miren nomás A solamente Dos outs De la victoria A forzar Un quinto Encuentro Bueno De parte De nuestro compañero Narrador Que se puso Nervioso Un saludo Para Chano Macías Vamos Vamos a tranquilizarlo Amigos Para el próximo juego Si es que Lo tenemos que Tranquilizar Al muchacho Le digo Que no se apasione Nosotros somos Trabajadores A pesar de que Le vamos a un equipo Pero somos Somos Trabajadores Y tenemos que Estar dando Pues el mejor Espectáculo Para que ustedes Lo vivan Pero mi amigo Se apasionó De más Y es que Al ver Que el equipo Venía sin la Manzanita Martínez Que venía sin Dani Rodríguez Que Que no estuvo Tampoco Mario Jorge No pues Se me puso Nervioso el muchachón Y que empezó A batear No pues Ya no sabía Ni qué decir ¿Verdad? Pero es parte Del show Él lo va a ir Aprendiendo Él está Aprendiendo Apenas es su Segundo encuentro Narrando A través de Ausente Presente Poco a poco Lo vamos a ir Puliendo al muchacho Para que usted Lo escuche A través de esta Señal de Ausente Presente Viene este Roletazo Que se va de Hid Hacia la Pradera del Jardín Derecho Llegando Hacia la Primera base Ahí Francisco Esparza De Gita 9 Anótele usted Viene Jesús El Zurdo Martínez A la caja de bateo Con el número 25 Refamar Autopartes Para Tunizane En el Boulevard Rodolfo Landero Sin forma Al Bat Con el número 25 Jesús El Zurdo Martínez Jardinero izquierdo No cancelen Los mensajes Amigos Dice que Mensajes cancelados De nuestro amigo Maximiano Castro Al contrario Dejen que los leamos Si son Inapropiados Pues no Los vamos a leer ¿Verdad? ¿Cabe mencionar? Bueno Más mencionamos Lo que sí se puede Muy bien Gracias amigo Chano Ahí platicamos Usted y yo En la semana Ay cuidado Base por golpe Señores Ahí está la carrera Del empate En la primera base Base por golpe Hay corredor En primera Y en segunda Hay un out La carrera Del empate Está en la primera base Señores Dani Rodríguez En la loma De los lanzamientos Bueno Esto no se acaba Señores Hay dos out Todavía por sacar Y la carrera Del empate Está en la primera base La carrera De la diferencia Del campeonato En la caja En la caja de bateo En las manos De César Serna Lanzador Calvisburger Por la pradera Por ahí a un corredor O a un jugador De cuadro O está llamando Si están llamando A Si si están llamando El sapo lechuga Señores Hay relevo En la loma De las responsabilidades Y es que La carrera Del empate Está en la segunda base La carrera Del campeonato Está en la primera Así es que Híjole mano Fue gasto Señores Fue gasto Saludos para El señor José José López El Fosco Un saludo Para todos los trompudos De parte De Nandín Dice Luis Muñoz Claro que si amigo Chano A ver Que es lo que están indicando Viene o no viene Viene a calentar Si o no 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 hay movimiento Y es que dijo Dani Rodríguez Espérame gordo Yo quiero ganar Este juego Yo quiero ganar El juego Dame chance Dame una vez más Dame una oportunidad Yo me quiero Llevar el triunfo Yo quiero irme Al quinto juego En el parque Guel Jiménez De Calvillo Hospice El hospital de celulares En Calvillo Informa al bar Con el número 29 Juan Cerna Receptor Y viene ese matazo Elevado Elevado Hacia la pradera Del jardín Izquierdo Hay dos Alcino Hay dos Pero Ahí poniendo Los pelos De punta El sapo Lechuga Señores Patrocinador Oficial Fraccionamiento Arboledas De Tabasco Zacatecas Informa Alba Con el número 11 José Luis El Pelón Salazar Tercer base Bueno señores A solamente Una de la victoria Pero la carrera Del empate Está en la segunda La carrera Del triunfo Está en la primera Y mire Quien viene señores El mejor Bateador Del torneo José Luis El Pelón Salazar Así es que Esto no está escrito Señores Todavía no termina Le van a dar A chance A batear Si De faula Hacia atrás De faula Hacia atrás Y es que Espera oportunidad Alba Jordan Pacheco No hay pase Para allá No hay pase Para allá Tiene que subir La vete por arriba Bueno señores Para que Vean que esto Está impresionante Nomás Otro Otro dijo La techa Saludos a Jaoco De Serafino De 140 Estraya el segundo A solamente Un strike Señores Ay Dios Mío Dios Mío Fuega Sazazazo Hasta Oscar Está brincando De nervios Ahí en la silla De la computadora De faula Hacia atrás Y el suspiro Del público Que se hace escuchar Saludos Para Jonás Y el tío Frank Que están Mirando el béisbol En ojo caliente Ganando Calvillo 13-12 Quien va ganando Dicen Ay Dios Mío Señores Juegasazo Viene el lanzamiento Bola Dice el ampaya No la cantó Y el público Y el público No se mueve Señores Estamos a un solo Stray Señores Y el público No se mueve Se prepara Ahí Dani Rodríguez Dani Rodríguez Viene su lanzamiento Machucón Dejita Hacia la pradera Del jardín izquierdo Va a haber jugada Se empata Señores Juego empatado Juego empatado Juego empatado Juego empatado De 13 a 13 Paletería Pingüi De ojo caliente Calvillo Informa Alba Con el número 8 Jordan Pacheco Segunda base Bueno señores Bueno señores Miren nomás Que emocionante Encuentro Estraya el primero Vea la gente De fruteros De ojo caliente A ver si me hacen Una toma Ya La gente De fruteros Lalo Se prepara Dani Viene su lanzamiento De machucón Ese roletazo Hacia el Chores top Y es out señores Y tenemos Extra iris Señores Juegazo Un fuerte aplauso A los dos equipos Ni modo que digan Que no lo merecen Fuerte el aplauso Para los dos equipos Señores Bueno señores Nomás para que vean Cómo está De emocionante Este encuentro Nos vamos a extra iris Nos vamos A la décima Entrada Décima Entrada De esta tarde De este cuarto Juego Todavía no se Acaba señores Todavía no se Acaba Bueno señores Ya nos Ya me estoy volviendo Ronco Pero bueno No importa No importa Vamos Vamos a darle Vamos a darle Nosotros Juegazo Juegazo Se merecen Un fuerte aplauso Estos dos equipos Después de nueve entradas Completas El marcador Nos indica Trece a trece Bueno señores Bastelería Ojo Caliente Informa Marcador Parcial Después de trece Después de nueve Entradas Completas El marcador Nos indica Club Calvillo Trece El equipo Fronteros Ojo Caliente Trece A ver Talache Te hablan de este lado Por favor Acá Aquí atrás Talache Ahí le habla La tuna Su compadre Ay compadrito Compadrito Bueno señores No se muevan No se muevan Porque esto No se acaba Entrada Diez Entrada Diez Y vámonos señores Vámonos a lo que viene siendo La apertura De la décima Entrada Alba Con el número Veintitrés Miguel Talache Salazar Jardinero Derecho Reformar Autopartes Para Tunisán Informa A ver Cubetero Acérquese Para acá Por favor A ver Si le traen Un agua Al anotador Por favor Cubeteros Uno que se arrime Por favor Para este lado Y si traen agua Mejor Bueno un saludo Para Cecilia Duarte Un saludo Para Cecilia Duarte De parte De su viejo Demasiado viejo El muchacho Dice Dice ¿Qué? 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 Ay Bueno señores Dijo aquel No nos dejamos apasionar Pero bueno Lo dejo a su Sigue Miguel 38 Ernesto Rangel Segunda base Bueno ahí viene Neto Rangel A la caja de bateos Señores la carrera De la diferencia Está en la primera base 13 13 a 13 Señores Miren Número cabalístico Número cabalístico Después de nueve entradas ¿Quién va a ganar? No lo sabemos señores ¿Quién es el ganador Del cuarto juego De la serie? No, no, no Ya, ya, ya Es juegasazo El que gane Felicidades Así de sencillo señores Se prepara César Viene su lanzamiento Demasiado alto La primera bola Le canta ahí el umpire Para Neto Rangel Es su sexta oportunidad Albat Neto Rangel De hit al siete Base por bola Chocolate De con ron Y base por bolas Nomás lleva tres carreras Para su equipo Del equipo Club Calvillo Estraya el primero Ahí sí señores Sin discutir Dice Marisol Un saludo para Marta Aficionada Número uno Juegue quien juegue Viene micrófono Ahorita lo decimos Amiga Amiga Marisol Ahí a la suegra Más cotizada Estray Auden la segunda base Señores Que buen Auda acaba de De hacer Por la vía Veinticuatro A Miguel El Talache Salazar Un saludo Para el Sorullo Duende Dice Maximiano Castro Dice el Que está Nervioso Que juegazo Un saludo Al vampiro Dice José López Y un saludo Para la señora Marta Aficionada Número uno Del béisbol Desde la presa De los Hernán No, no, no No puede Si No puede Strike Dice el Ampire Se va con Chocolate Ernesto Arangel Y sin Tirarle Hay dos Aos Señores Viene con El número Setenta La caja De bateo Pedro El Peri Rodríguez Parador En corto Hospital Hospital De celulares En Calviño Informa Albat Con el número Setenta Pedro El Peri Rodríguez Parador En corto No, no, no No nomás Él está nervioso Amigo José López No nomás El charal Todo el público En general Aquí en la unidad Deportiva De Ojo Caliente Calvillo Está más Que nervioso Mordiéndose Las uñas Señores Strike Para Pedro El Peri Rodríguez Puro huertón Loco Señores Desde Aguascalientes Pedro El Peri Rodríguez A la caja De bateo Viene Lanzamiento Strike El segundo Para Pedro El Peri Rodríguez Ahí le dice Su man Ahí Espérame Espérame No más Ocupas Una Amigo El gordo Salazar Indicándole Ahí En la tercera base Viene César Viene Su lanzamiento Demasiado alto Y hay Cuidado Chequen el tiempo Por favor Viene Ese Roletazo Ahí Hacia La Tercera base Que se va De infilguit Patrocinador oficial Fraccionamiento Arboledas De Tabasco Zacatecas Informa Con el número 22 Tomás Dianda Segunda base Bueno Ahí viene Tomás Dianda La caja De bateo Señores Con el número 22 Extrae el primero Dice Lampire Hay dos En lo que viene En lo que viene Siendo la apertura De la novena Entrada Apertura de la décima Ah perdón Apertura Décima Entrada Sigue Tomás Sigue Tomás Dianda En la caja De bateo Un saludo Para mis Primos Los cuates Macías Misa Dice Gracias Saludos Saludos A los primos A toda la familia Macías Que nos ven En Norcarolina En Chicago Que nos ven En Canadá Un saludote A todos A nuestro amigo Chano Macías Muchas gracias Amigo Chano Saludos A nuestro amigo Ramón Galindo Beto Ruiz Luis Rodríguez Gracias Por ser parte Importante De estas transmisiones A través de docente A nuestro amigo José Saucedo Strike 3 Fuera Es todo Vámonos Señores Al cierre De la décima Entrada Aquí se puede Acabar Aquí puede haber Campeón Será posible Bueno Vamos a verlo Vamos a ver El desenlace De la décima Entrada Señores Vamos a ver El desenlace De la décima Entrada O nos vamos O nos vamos A la onceava Bueno Para que vean Señores Dice Dora Serna Un saludo Para Silvia Gómez Que grite Que grite Más fuerte Dilo por el micrófono De parte de Dora Serna A ver Si es cierto Silvia Gómez Dicen que grite Más fuerte Dice Dora Serna No No vino No vino Silvia Gómez Ahí está Ahí está el saludo No gritó Gritó ya cuando puso La música No 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 se vale Para que vean Señores Que bonita imagen Le estamos presentando A través de Ausente Presente Trece a trece Diez entradas Nos vamos A lo que es La décima entrada Baja A través de Ausente Presente Te ven Nomás para que vean Que juegazos No 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 apto para cardíacos Señores No apto para cardíacos Décima baja Marcador con número cabalístico Trece a trece Así es que Si quiere ganar el campeonato El equipo El equipo de fruteros De ojo caliente Tiene que hacer aquí Carrera De lo contrario Le darán otra oportunidad Al equipo de club Calvillo Y a ver que sucede Verdad Ahí no Ahí no puedo decidir Yo nada Ahí no digo yo nada Señores Es correcto Bueno ahí vemos Al público Que se hizo presente El día de hoy Muchas gracias Por habernos acompañado En la unidad deportiva De ojo caliente El calvillo Abarrotes Don Quicho Informa Nos vamos al cierre De la décima entrada Al va con el número dieciocho Sergio El Ser López Parador en corto Bueno por parte Del equipo Fruteros de ojo caliente A todo el público En general Muchas gracias Por habernos acompañado Muchas gracias Y que bueno Que sigan apoyando El rey de los deportes Bueno señores Ahí está El saludito De parte de Pues Las autoridades De el equipo Fruteros de ojo caliente Extrae para Sergio El Ser López Que se va Con strike Trifuera Se va Con chocolate Se va Sentenciado Viene Luis García La caja de bateo Pastelería Ojo caliente Informa Al va con el número Cincuenta y cinco Luis García Primera base Bueno viene Luis García La caja de bateo Con el número cincuenta y cinco Al revés Primera base Y tendrá oportunidad Y tendrá oportunidad Ismael Chávez Viene ese batazo Que se va de hit Señores Hasta la pradera Del jardín central La carrera Del campeonato Está en la primera base Viene con el número setenta y siete Ismael Chávez Jardinero Derecho Refamar Autopartes Para Tunizán Informa Al va con el número setenta y siete Ismael Chávez Jardinero Derecho Viene ese lavado De que se va de hit Señores Hay corredores En primera Y en segunda Anótele usted De hit Al nueve Y hay Hay corredor En primera Y en segunda Y un out Ahorita no vamos a contestar Llamadas aquí No sé quién me esté hablando Pero bueno Ahorita estamos muy ocupados Con la transmisión De ausente Presente Ahorita por favor Estamos nerviosos Calvizburga Las mejores hamburguesas De Calvillo Informa Al va con el número cinco Francisco Esparza Jardinero Central ¿Quién? ¿Chore? José 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 Flores López Bueno un saludo Bueno un saludo Para nuestro amigo Latuna Sánchez Allá Armando Latuna Sánchez Hasta la Unión Americana Allá en Norcarolina Y al Prieto Miramontes De parte de José López Y al Gilote Y a todos A todos los que hacen ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá están Mírenlos No, no, no Acá están los muchachos Disfrutando del béisbol En vivo Pero nosotros Mandándoselos A través de Ausente Presente TV Muchas gracias señores Que vénganse Vénganse a echar una cheve Dicen Que ellos pagan Ustedes no van a pagar Nada Tuna y Prieto Dice Moisés de Luera Un saludo Para el vampiro De parte del charal Que le echen ganas En las rifas Y sigue Ahí vemos En la caja de bateo Con el número cinco Francisco Esparza Jardinero Central Hay un out Viene ese batazo Elevado Elevado En zona de faul Hacia la cancha De fútbol Y básquetbol Más bien de básquetbol Y fútbol Y voleibol Es una cancha múltiple Aquí en la unidad Aquí en la unidad deportiva De Ojo Caliente Calvillo Son tres canchas Ahí mismo Francisco Esparza En la caja de bateo Se prepara Daniel Rodríguez Viene su lanzamiento Lanzamiento fuera Le dice ahí Al corredor De la segunda base Luis García Le hace la indicación Francisco Espérate quieto No te vayas No te apresures amigo Porque queremos Ganar en este En este cierre De la décima entrada Cuenta completa Cuenta completa Para Francisco Esparza El Paquito Esparza Señores En la caja de bateo Tiene cuenta completa En el lanzamiento Estrae Y tres fueras Todo Sentenciado Siéntate Francisco Esparza Pero miren Señores Quien viene Peligro Peligro Patrocinador Patrocinador Oficial Fraccionamiento Arboledas De Tabasco Zacatecas Informal Con el número Veinticinco Jesús El Zurdo Martínez Martínez Gardinero Izquierdo Bueno Saludos Saludos Marisol Hernández Misael Un saludo Para Margarita Chuya Gaby Marta De la Presa Lucerna Por favor Por el micrófono Y gracias Por la transmisión No gracias A los patrocinadores Marisol Gracias a Ramón A Ramón Galindo A Luis Rodríguez A Chano Macías A Beto Ruiz Muchas gracias A la gente Calvis Burger También muchas gracias Ay cuidado Cuidado señores Cuidado Cuidado Eso si deben de traer Este manilla Ahí en la Por la pradera La primera base Atrás de la línea Atrás de la línea Que estoy trabajando Señores Ahí junto Con el de la cámara Número uno Con Rafita Ahí se prepara Dani Viene su lanzamiento Le marca de bola Le marca de bola El Ampire Ay cuidado La cubeta Que desde que hora Le hablamos Y ya no llegó Cubetebrio Cubetebrio La entrada La entrada número 11 Y bueno señores Esto no se acaba Un señores Todavía hay juego En la unidad deportiva De Ojo Caliente Calvillo Marcador parcial Después de 10 entradas Completas Club Calvillo 13 Fruteros de Ojo Caliente 13 Un saludo para La señora Margarita Chuya Gaby Marta De la presa Loserna Por favor Ahí está Saludotes Bueno nomás Para que vean señores No apto para cardíacos Gente que nos está hablando Ay discúlpeme Que no le conteste Ay discúlpeme Que no le conteste Y es que Bueno Estamos trabajando Dijo Dijo el de Dijo el de El de la canción Atrás de la línea Que estamos trabajando Así es que Ay discúlpeme Ahorita no podemos contestar Estamos trabajando Aguántenos un poquito más Y ahorita contestamos Las llamadas Si es posible Ahorita mismo Yo le hago la llamada Y que me diga Que qué onda Ay dios mío señores Al de la cubeta O si no aquí atrás Tuna Aquí están atrásito Nosotros pidiendo Pidiendo al de la cubeta Que se venga A ver si nos trae Un agua Y nada Y no me acordaba Que aquí están arriba Los muchachos Ya le estoy hablando Aquí aquí arriba Dile 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 que te pase Bueno señores Para que vean No más Más de 45 cuentas Transmitiendo En este momento Lógico Nosotros pasamos Nada más La cuenta A ciertas personas Próximo juego Si se llevara Si se llegara A hacer Solamente A los que patrocinen Se les va a mandar La cuenta Nadie más va a poderlo Disfrutar en vivo Solamente a los que patrocinen Porque se mandó Esta vez Patrocinadores del juego De la semana pasada Y a los de ahorita Así es que Para la próxima Ya no se va a hacer así Señores Y vámonos señores Vámonos a lo que viene Siendo la apertura De la onceava entrada Abarrotes Don Quicho Informa Alba con el número Diecisiete Juan Heriberto Salazar Receptor Gracias amigos Loba Ahí está Ahí está No, no, no No se preocupe Amigo Loba No se preocupe No pasa nada No, yo sé que ahorita No me pelan muchachos Saludos a Cipri Lozano Desde Minnesota Ahí nos mandan El mensaje Gracias Saludos Strike para Juan Heriberto Salazar Hijo de Jimán Salazar No, yo sé Yo sé que ahorita Están nerviosos Todo el mundo Señores Si le vas a Fruteros Están nerviosos Si le vas a Calvillo Están nerviosos Así de sencillo A nuestro amigo Loba Flores Saludos amigos Desde Calvillo Aguascalientes Allá hasta Estás que En Norcarolina Verdad A ver si nos mandas Mensaje Amigo Loba Bueno ya acaban de Prender las luces De la unidad deportiva De Ojo Caliente Calvillo Pues espera Espera de que se alargue Esto Y si no se alarga Pues se Estrae Fuera Siéntate Le dice el Ampire Con chocolate Se va sentenciado Hay dos chocolates En forma consecutiva De parte De César Serna Viene De menos A más Paletería Pingüí En Ojo Caliente Calvillo Y forma Albat Con el número 77 Héctor El sapo Lechuga Jardinero Izquierdo Bueno Saludos A la gente De Lienzo Charro El Roble Llano Oklahoma Que están En una Charriada Ahorita Saludos Hasta Oklahoma Amigos Me decía Que si podíamos Compartirlo Bueno Nos mire Acá andamos En En Ojo Caliente Calvillo En la transmisión A través de Docente Presente Pero bueno Un saludote Que gane El mejor Amigo Miceel Formidable Juego Si hay un equipo Si hay un quinto juego Estamos puestos Saludos al Casco Y a la Chiva ¿A quién? A salud Para Casco Para Casco La Chiva La Chiva Y a Toño Riz Y a la puta Venadilla Bueno Un saludo Para el Casco La Chiva Y a Toño Ruiz Y para Venadilla También Y es Trae Trifuera Es todo También Para el Sapo Lechuga Señores Tres chocolates En forma consecutiva Viene Viene a la caja De bateo Con el número Veinticuatro Dani Rodríguez Lanzador Bacelería Ojo Caliente Informal Con el número Veinticuatro Dani Rodríguez Lanzador Bueno Viene Dani Rodríguez Lanzador A la caja De bateo Viene César Con su lanzamiento Extra Y el segundo Le marca Lampayer Mándale mensaje Mándale mensaje Dile que te pongo Una recarga Ahí la pifea El segunda Base Señores Por La vía Cuarenta Y tres Calle El segundo Señores Digo El tercero Perdón Tercero Bueno Señores Ya me estoy quedando Sin voz Es que El de las aguas No llega El muchacho Tiene como dos horas Que le hablamos Cubetero Cubetero ¿Dónde andas Cubetero Que le están solicitando De este lado Los cubeteros Uno por favor Uno por favor Lo están solicitando De este lado Señores Cubeteros Que tienen como dos horas Que se les está hablando Bueno Bueno Ahora si Los que apostaron No se cuantas carreras Dieron No se como estuvo Bueno Ahí si no Me meto yo En esos asuntos Lo que si le digo Que está Híjole No apto Para cardíacos En caso De llevarse La victoria Al equipo De Luca Albillo Bueno Más bien Primero Tenemos que Cerrar La Carrera Número 11 La entrada Número 11 Pero bueno Si se lleva La victoria Al equipo De fruteros Juegasazo Si nos vamos A extrair A la entrada Número 12 Juegasazo Es más Ya es un juegasazo Pueden dejar En el terreno Juego Al equipo De club Calvillo Ramón Galindo Saludos Gracias Muchas gracias Amigo Ramón Mientras que vimos Al público Que está Ahí Pues ahora Si acompañándonos Que acompañó En esta tarde A los dos Equipos Muchas gracias Y vámonos Señores Vámonos Al cierre De la Onceava Entrada Albaz Con el Número 13 César Cerna Lanzador Bueno Amigo Ramón Galindo Ahí tuvimos La oportunidad De Vernos Bueno Saludarnos El domingo Pasado Y bueno Ahí estuvimos Entre semana Batallando Para comunicarnos Con usted Finalmente Logramos Comunicar Bueno El cholo Su hermano Logró Comunicarse Con usted Y dice No Yo estoy Con ustedes A ver A ver A ver Amigo Chuy Ahí No No esperábamos No esperábamos Señores Viene Cebatazo Elevado Elevado Señores Hacia la Pradera Del Jardín Izquierdo El Zapolechuga Captura Señores Sí Señores Hay un Hay un Out Autopartes Para Tunisán Informal Va con el Número Veintinueve Juan Cerna Receptor Muy bien Amigo Tuna Ramos Gracias Que le vaya Bien Un saludote Ya se va Porque Quedó a cierta Hora con la Familia Y son las Ocho Con cinco Minutos Nosotros Empezamos A las Tres Como Con cuarenta Minutos Híjole Manos Más bien En la otra Vete En el Conteo Oscar O donde Como cuatro Más de cuatro Horas Híjole Manos Impresionante Juegas Aquí tiene que ver Un ganador Así de sencillo Si nos vamos A las doce De la noche No importa Viene ese Batazo Elevado Elevado Señores Hacia la Pradera Del jardín Izquierdo De hit Señores Para Juan Cerna De hit Al siete No Se la llevó No Si de hit Al jardín Izquierdo Ya se va A colocar Hasta la Segunda Base Pensamos Que 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 El sapo Lechuga Se la había Llevado Pero no Finalmente No Refamar Autopartes Para Tunizán A un costado Cerval Calvillo Informa Al bat Con el número 11 José Luis Salazar Tercera base Un saludo Para los del Cuervero Desde Chicago Dice nuestro amigo Saúl Muñoz Ahí vemos a José Luis El peloso Salazar En la caja De bateo La carrera Del campeonato Está sobre La tercera base Ahí René Pisa Señores Un tiro Muy Muy flojito De parte De René Salazar Pero ya Está colocado Juan Serna En la primera En la tercera base Hay dos out Viene Jordan Pacheco Con un hit Señores Se acaba eso Con un hit Será posible Calvinsburg Las mejores hamburguesas De Calvillo Informa Al bat Con el número 8 Jordan Pacheco Segunda base Bueno Ahí vemos Mande Bueno Ahí hay dos out Señores En lo que viene siendo El cierre De la onceava entrada Hay corredor En la tercera base En los pies De Juan Serna Viene Jordan Pacheco Segunda base Tiene un hit Al siete Error del parador En corto Dominado por la vía De la vergüenza Elevado al ocho Hit al siete Dominado Out En la segunda base Por la vía 24 Por la vía 63 Y es su séptima oportunidad Es la onceava entrada Cierre de la once Señores Cierre de la once Viene ese batazo Elevado 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 Foul Señores Ya no hay cubeteros ¿O qué onda? Hay pelota Dentro del terreno Juego Dice el umpire Tiempo A ver la gente Del instituto Del deporte De Calvillo Ahí con nuestro Secretario De la misma Juan Eugenio Muñoz Profesor Él tiene que estar Preparado Termine o no termine Tiene que estar Preparado La gente Del docente Presente La gente Del instituto Del deporte De Calvillo Y DECA Va a haber jugada Señores Va a haber jugada Y se acabó Juego señores Juego 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 Para el equipo De Fruteros De Ojo Caliente Campeones De la primera Fuerza Ánimo Señores Enhorabuena Enhorabuena Juegazo Juegazo Catorce Carreras A trece Finalmente Termina El encuentro Señores No apto Para Cardiacos Señores No apto Para Cardiacos Bueno señores Vamos a pedirle A los dos equipos Saludarse A la gente Del instituto Del deporte De Calvillo Si ya está listo Con la premiación Para irnos A la premiación Rápidamente Enhorabuena Ahí los dos equipos Saludándose Siempre Deportivamente Hablando En la liga Municipal De Béisbol De Calvillo Felicidades Así es que Felicidades Señores Fuerte Fuerte El aplauso Para los dos equipos Que se escuche Ese aplauso Para los dos equipos Señores Dieron el máximo Dieron el máximo Los dos equipos Así es que Enhorabuena Felicidades Saludos A nuestro amigo Ramón Galindo Luis Rodríguez Chano Macías Beto Ruiz Enhorabuena Saludos Muchas gracias A ver La gente Del Instituto Del Deporte De Calvillo Si ya está Preparado Y ahora Sí señores Hay cuidado Con la cámara Nada más Y viene El remojón Nada más Estamos esperando A la gente Del Instituto Del Deporte De Calvillo Para hacer La premiación Ya los vemos Irene Nomás Qué chiquito El trofeo Profe A poco Sí lo puede Bueno Vamos a pedirle A los de las cámaras Que por favor Se arriben Allá Lo que viene siendo La premiación Y agradecerle A los dos equipos Ahí está El equipo De fruteros Agradeciendo Al público Que los acompañó Durante este torneo Muchas gracias Y vienen las familias También Usted nos indica Profe Cholo Cholo Si te puedes acercar A la cabina De sonido Por favor Cholo El Cholo Galindo Ella sabe El Chou Bueno Saludos A todos los que nos están Viendo a través De Docente Presente Muchas gracias A partir de las nueve De la noche Será diferido Para Calvillo Y México ¿Quién es el valioso? Ay cabrón ¿No te pones un ratador? A ver Pregunta ¿No te pones un ratador? ¿Dónde eres? Bueno Mientras que están celebrando Gracias Cañita Muchas gracias ¿Quién viene? ¿Eh? ¿Pero quién ¿Quién viene? ¡Vame güey! ¿No más? No más A ver si está este Miguel Carrillo A ver si está Miguel Carrillo Y Pancho Gallegos ¿Puedo ir o me lo manda? Por favor Bueno Miguel Carrillo A ver si está presente Por favor Que nos acompañe En el En la premiación Secretario De la Liga Municipal Ya que el presidente De la Liga Pues anda De gira Con los niños ¿En dónde andan? Andan en Colima En la Nacional Señores Déjala Déjala ahí Déjala ahí Vente Vente con las fotos Allá que este muchacho Se encargue Mira Oscar Vente nomás Con este muchacho Porque de acá Ya no le van Le van a tapar a todos Bueno señores Vamos a pedirle Al equipo de fruteros De Ojo Caliente Si se puede Formar De home Hacia la primera base El equipo De club Calvillo De la tercera De home Hacia la tercera base Por favor Para dar inicio Con la premiación ¿Quién fue Anotador? Valioso Ah ok Ah ok Perfecto Mientras que nos hacen cuentas Ahorita les vamos a dar Indicaciones Por lo pronto A los dos equipos Favor de formarse Ahorita continuamos Con el festejo Porque viene la premiación Ya la gente Del Instituto Del Deporte De Calvillo Ya está preparado Ahí Ahí le vamos a pedir A Rafita Que se prepare De frente Acá donde está Lalo Para que vea La premiación De frente Para que la gente Que nos está viendo En Estados Unidos A través de Docente Presente Ok Para irnos Con la premiación Mientras que nos dan El jugador Más valioso Del encuentro El Ampayer El Ampayer Dice Cholo Acérquese Para acá Cholo Véngase Cholo Le habla El anotador Oficial Cholo Véngase Para que se pongan De acuerdo No la dejes Que se adarman Mira Toma fotos Aquí Allá No le hace Así Cholo Cholo Galindo Por favor Cholo Galindo Acérquese Para acá Por favor Para 150 Por 3 ¿Se da por 140? ¿Se da por 140? ¿Se da por 140 amigo? Gracias ¿A cuánto van a tardar otra vez? No lo pides 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 Porcentaje Carrero Por su Porcentaje En base Robado No lo pides Muy bien Señores Mientras que nos ponemos De acuerdo A ver si ya nomás Nos digan Quien fue Anotador Oficial Para dar Y irnos A lo que es La premiación Oficial A la gente Que nos ve A través de Oficial Muchas gracias Estamos totalmente Vivo Desde La unidad deportiva De Oficial A ver Cholo Arribas acá Con el anotador Oficial Por favor Aquí atrás Del fondo ¿Dónde está Cholo? Cholito Cholito La unidad deportiva Mientras que nos vamos a que es Eh La premiación La premiación Jogadores 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 en el torneo Regulario También nos vamos a premiar El día de hoy Muy bien Mejor porcentaje de carreras Producidas Del equipo Fruteros de Ojo Caliente Y que pase por su reconocimiento José Luis La presentación del alcalde Adán Jogadores Casa 20 por favor Representa por favor El equipo de Indios Por lo pronto Nos vamos Como mejor porcentaje De bateo Del equipo Club Calvillo Con 506 Ernesto Ernesto Ahorita Ahorita te mencionamos Gordito Espérame Aguántame Y como mejor porcentaje De bases Robadas Del equipo Indios de la presa Loserna César El Chicharito García Ahí recoge La premiación La hamburguesa Y por supuesto Como el campeón De carreras limpias También Del equipo Indios de la presa Loserna Gustavo Hernández Y ahora sí Como el jugador Más valioso De la final Señores El jugador Más valioso De la final Del equipo Fruteros De Ojo Caliente Con el número 11 José Luis El Pelón Salazar Justicia divina Para Pelón Salazar Señores Ahí está El más valioso Señores Y ahora sí Ahora sí señores Vámonos Con el equipo Con el equipo Subcampeón El equipo De Club Calvillo Reciben los premios Con el número 51 René Papacito Salazar Y José Juan Salazar El Gordo Con el número 39 Subcampeones De la Liga Municipal De Béisbol De Calvillo Primera fuerza Darte el aplauso Señores Y ahora sí Vamos a darle Paso Al campeón Al campeón El equipo Fruteros De Ojo Caliente Y viene todo el equipo A recibir El trofeo Como los nuevos Monarcas Del torneo 2018 Viene una fotografía A los dos equipos Por favor Vamos a tomar Es una fotografía A los dos equipos Señores Ahí se toma La fotografía El equipo De fruteros Y luego nos tomamos Una fotografía Los dos equipos Por favor Señores Y acá viene El equipo De fruteros El equipo De fruteros Mientras que se está Tomando la foto A ver Club Calvillo También que se forme Con el trofeo De sus campeones A ver Señores Amigo José Manuel Enhorabuena Equipo De Club Calvillo Por favor Véngase Véngase Para una fotografía A ver De este lado También tomen Una fotografía Que el equipo De fruteros Se va a tomar Una foto Con el Con el trofeo De sus campeones Y ahorita A los dos equipos Por favor Tómense Una fotografía Juntos Ingeniero José Manuel Velasco Serna Candidato A diputado Del octavo Distrito Aquí en el municipio De Calvillo Ahí se acerca La gente Del equipo Club Calvillo Véngase Vámonos A la foto Señores A través Bueno A través de Ausente Presente Los que nos están viendo ¿Cuánto nos queda Óscar? Nomás que nos indique Óscar Ok Ya nomás cerramos Señores Muchas gracias Por habernos acompañado Este Esperen las imágenes A través de Ausente Presente Del Instituto Deporte de Calvillo De Noticias Y Deporte de Calvillo Aguascalientes Para las fotografías Ustedes esperen Vamos a tener Un reportaje especial De este gran encuentro Juegasazo Que nos aventamos El día de hoy Bueno Se los aventaron Nosotros nomás Estamos milando Como los chinitos Enhorabuena Saludos señores A los dos equipos Felicidades Y ahora sí Gracias a toda la gente En cámaras A toda la gente Que hizo posible La transmisión Ahí a nuestro amigo Ramón Galindo Hasta Filahoma Ganó tu equipo Amigo Luis Rodríguez Todos nos fuimos aquí Porque hay mucha Pasión La foto Muchas gracias Gracias a la gente De los pisos Y también a la gente De cáncer Muchas gracias Y ahora sí señores Vámonos a la fotografía Todos juntos La fotografía Del recuerdo Porque esta fotografía Vale más que mil palabras Juegasazos Juegasazos A ver A ver le vamos a pedir A José Luis Bueno ya estamos con José Luis El Pelón Salazar El mejor jugador De esta serie final Y también El mejor porcentaje De carreras Producidas Pelón Pues para la gente Que nos está estudiando Y escuchando En la Unión Americana Un saludote Y ahora sí ¿Cómo te sientes? Me siento muy contento Por haber participado En esto Y por salir A mi gente Que está ya viéndome La preparación Que tiene el curador Del recuerdo ¿Qué le está diciendo A ver ¿Qué le está diciendo ¿Qué le está diciendo A ver ¿Qué le está diciendo A ver ¿Qué le está diciendo A ver A empezar Bajando carne Y después Pues la base Del recuerdo Es correr Corriendo Salgo adelante Y yo Cuántas horas Le dedicas Por semana A correr A practicar El vehículo Pues yo Le dedico Un día por semana Corro Dos, tres horas Bateo Agarro Esa es la base De todo eso ¿Cuántos años Ya tiene Practicando El deporte José Luis El Pelón Salazar Más que nada Lo que le gusta De este Es el vehículo Toda mi vida Ya la traigo En la sangre Bueno Ya eres Una Eres parte De la dinastía Salazar Así de sencillo Sí, sí No, muchas gracias Este José Luis El Pelón Salazar Allá le pedimos A nuestro amigo En la cámara Mande saludos Amigo A quien usted quiera Un saludo Para toda Mi familia Que está allá En la Unión Americana Fernando Nandín Mi tío Juan Mi tío Arturo Ya que nos están viendo Un saludo Un saludo para ellos Que Arturo Se fue a jugar El día de hoy Lo vimos Hasta conectando De hit Por la pradera Del jardín izquierdo Sí, sí Mire, ahora Lo que no hace Nuestro amigo Arturo Hoy fue a hacerlo A Estados Unidos Yo les decía Allí Cotorreando Tienen que llevar Refuerzos de Calvillo Porque si no No pueden Pues sí Es buen elemento Mi tío Arturo Ya que les ponga La muestra a aquellos Muy bien Pues enhorabuena Este Pelón Muchas gracias Felicidades Por ese Esos dos Trofeos Esas dos premiaciones Que te llevaste El día de hoy Y pues ahora sí A festejar con el equipo De Fruteros Porque ya son campeones Pues sí Le doy muchas gracias A todos Y échenle ganas A los que van Para adelante ¿Qué le dirías Al equipo de Fruteros? Pues Pinches grilleros Ahí está Ahí está el profesor Véngase profesor Juan Eugenio Muchas gracias Al Pelón Véngase profe Véngase Porque tenemos que platicar Tenemos que platicar De las premiaciones Que se hacen aquí En lo que es el béisbol Y es que hoy Hoy fue el último encuentro Hoy fue el último encuentro Donde Ya vimos En la tercera fuerza Premiación Hace 15 días En la tercera Y segunda fuerza Hace 8 días Entre semana En la categoría Junior Y pre-junior Y hoy En la primera fuerza Juan Eugenio Muñoz Coordinador Bueno Secretario Del Instituto Del Deporte De Calvillo Profe Bienvenido Buenas tardes Misael Bueno Es el trabajo Que se viene Realizando Durante toda la administración Tratamos de estar Con todos los deportistas Con todas las disciplinas En tiempo Informa Con todas las premiaciones Y bueno Hasta ahorita No nos ha fallado No nos ha fallado Ninguna Claro Con el apoyo Del alcalde El maestro Adán Valdivia López Pues Seguimos trabajando Día con día Hasta el último día De la administración Con más fuerza Muy bien Profe Bueno Ya lo vimos trabajando En premiando En todas las categorías Esta era la única Que nos faltaba Parecía que nos íbamos A un quinto juego Si Estuvo Muy bueno El encuentro Pensábamos Que no íbamos A entregar la premiación Hasta el siguiente Juego Pero bueno La pelota sigue rodando Y hasta el último Este Hasta el último Out Se cuenta Y ya vieron Se fue Hasta el último Y fíjese De qué forma Cayó la carrera De la diferencia Que le da el campeonato Al equipo de Fruteros De Ojo Caliente Juegazo Dos entradas Y no apto para cardíacos Si La doceava entrada Y luego Una carrera Pues Prácticamente un error Les da el juego Y Bueno Esto es así El que tiene El Más temple El que viene más concentrado Es el que Saca la victoria ¿Qué viene para el deporte En el municipio de Calvillo? Ya vemos que vienen Las finales De la categoría femenil En el fútbol Ya se terminaron Pues prácticamente Terminó el béisbol Pero ¿Qué continúa Para seguir trabajando En el instituto del deporte? Bueno La semana Tenemos también Las finales Del fútbol Rápido Viene siendo el martes Lunes y martes Tenemos las finales Seguimos trabajando Con las elecciones Ahorita Están en Colima El profesor Héctor Valdivia Con Pancho Martínez Pancho Gallegos El presidente de la liga Con las elecciones De primaria Y secundaria Que ganan El estatal Y se van representando Al estado Ojalá y nos vaya bien El miércoles Tendremos resultados Y bueno Seguimos trabajando Con las fuerzas básicas De prácticamente Todas las disciplinas Tenemos 13 disciplinas En el deporte Aquí en el municipio Y pues todas Trabajando Al 100 Para ir representando Al estado Decirle a la gente Que nos ve En la unión americana Que Calvillo Fue campeón De la olimpiada Estatal 2017 Fue premiado El alcalde Hace una semana Y bueno Esperemos que este año Nos vaya igual Y seamos el municipio Campeón Del 2018 Ya estamos trabajando Con patineta Con box Y con buenos resultados Esperemos ahora La Paralimpiax Con los niños De capacidades diferentes Que ya empezamos También dentro de 15 días Y bueno Es prácticamente Todo el año De trabajo Con el deporte En el municipio De Calvillo No pues enhorabuena Felicidades a la gente Del Instituto del Deporte En coordinación Con la presidencia municipal Y por último Pues un mensaje A la gente Que nos está viendo Allá en la unión americana Bueno decirles Bueno desearles Este suerte Éxito Y un saludo Por parte de la administración Que tengan la seguridad Que estamos trabajando Día a día Minuto a minuto Con mucho entusiasmo Y pues decirles Que estén al pendiente Del deporte de Calvillo Que va a dar Muchas sorpresas Yo creo Durante toda esta administración Muchas gracias Profesor Juan Eugenio Muñoz Secretario del Instituto Del Deporte de Calvillo Que lo vimos trabajando Y lo traían a la carrera Porque lo veíamos Tenían que correr A un juego Y luego Tenían que correr A otro juego La semana pasada Al último me lo dejaron Pero bueno Como quieras Se entrega la premiación ¿Verdad profe? Sí bueno Tenemos que estar En coordinación El profesor Héctor Valdivia Tuvo que irse Al Chiquihuitero Decidimos al último Yo esperar Por si Por si las dudas Si las dudas Y bueno Aquí la coordinación Era que no se quedaran Desfasadas las premiaciones Que se entregaran En tiempo y forma No y enhorabuena Porque si se han hecho Hasta el momento ¿Eh señores? Bueno señores Nosotros nos despedimos A través de Docente Presente Felicidades al equipo campeón Al equipo fruteros De Jocaliente Al subcampeón El equipo de Club Calvillo Que dio un juegazo Y lo hizo hasta el último momento Decía nuestro compañero Sin los errores Por los errores Se perdió Pero los errores También juegan En un campo En un juego de béisbol Así es que En agradecimiento A nuestro amigo Chuy Martínez Allá en la Unión Americana Director General A Rafita En cámara 1 A Eduardo Ávila En su cumpleaños Número 18 Profe Que el día de hoy Felicidades Al Lalo En su cumpleaños Número 18 En controles A nuestro amigo Oscarín López Al buen Oscar López Su servidor Misael Ávila Nos vemos En una transmisión Más docente Presente Porque estamos En pláticas De llevarles Las fiestas De Santa Juana Jalpa Zacatecas Esperemos que así Se dé Y ya estaremos Platicando con ustedes Muchas gracias A todos nuestros patrocinadores A todos nuestros amigos Que nos patrocinaron De ausentes De ausentes Presente De ausentes Que tal Las fiestas De ausentes Gracias.